Eventos Black or White, nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas, disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas pequeño y gran formato, grupos de variedades, humoristas y monólogos, escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo, asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales, disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas, venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación, pídanos presupuesto sin compromiso, no renuncia a ningún acto, llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Bayer, recibirá un detalle. Organización de Eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. Si veniu de Morella, de Vinaros o a Bocase, de Borrián o Castelló, de Segorbe o de Sagún, de Chivache o Arrequena. Si veniu de Jiria o Sueca, dal Siranguera o a Guaytiora, de Ixatibau de Gandía, de Dén y al Follo Villena, de Alacant o de Novelta. Benvinguts a Valencia, benvinguts a l'Espanya, en cremar es monomén y a poder tornar contentos a vosres y granchi pobres. Benvinguts entre tots, a esta terra. J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad Sara Beatriz Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios Y todo lo que se te ocurra Sala Beatriz Es un cabaret de más de 500 metros cuadrados En el que puedes cenar Ver un espectáculo de cabaret Y luego poder bailar sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona Número 65 de Valencia Tres subes dobles Saladietriz.com Teléfonos de reserva 9-6-329-3474 Y 6-6-4-6-3-6-7-7-8 Sala Beatriz Restaurant Show La diversión está asegurada Después de todo lo vivido En el vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas Adrezos Cancanes Y todo lo necesario Para tu traje de fallera Y empecemos a escribir juntas Tu sueño Además Si eres Fallera Mayor 2023 Aprovecha nuestras formaciones Pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia a medida Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 O llámanos al 623 1041 50 Atenta a todas nuestras publicaciones En las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram Donde encontrarás todas nuestras novedades Te esperamos en el vestidor Faller ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros Pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes A los más peques Celebrar tu primera comunión con los detalles más originales Hacer los regalos más bonitos para novios Texturas, creación, arte y diseño Nos puedes encontrar en nuestra tienda física Situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia O en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos! Muy buenas, pues ya estamos otro día más Pues ya sabéis, con estas entrevistas colectivas Y bueno, como siempre, hoy nos hemos venido a conocer Vamos a ver en qué agrupación estamos Ahora vamos a gritar como... Supongo que esto ya lo habéis cogido ritmo A ver si lo mejoráis a lo de los chiquillos, ¿eh? Venga, ¿en qué agrupación estamos? ¡Las EUS de Real Mercat! A ver, lo habéis practicado un poquito Pero aquí lo he visto un poco desordenado ¡Ay, que lo he visto un poco desordenado! Venga, va, 3, 2, 1, ¿en cuál? ¡Las EUS de Real Mercat! Venga, va, mejor, mejor Bien, chicos, lo habéis visto bien Hay público, bien, bien, bien Pues nada, pues vamos a hacer como hacemos siempre Presentándoos Y tenemos la primera falla mayor ¿Cómo te llamas? ¿Y de qué falla vienes? Hortensia Santiago Martínez Y soy de la falla Calabaza Sengal Muy bien, pues nada ¡Uy, qué ordenado! Eso quiere decir que vas a enseñar el modelito, ¿no? ¿No? Oro muy mal, ¿eh? Oro muy mal ¿Eh? Ha empezado antes Ha empezado antes Venga, presíntate Yo soy Celeste Charco Gadea Y soy de la falla Plaza del Negrito Muy bien La dueña Alcasal La dueña Alcasal Yo me llamo María Armén Gildo Zamora Y soy de la falla Universitat Bella Plaza del Patriarca Muy bien, ya, ya va siendo la... Ya me va gustando más Ya me va gustando más Mi nombre es Ana Zaragoza Morera Y soy de la falla Correchería Vain dels Pavesos Muy bien Yo me llamo Vanessa Gismero Ordóñez Y soy de la falla Plaza de la Merced Muy bien Yo me llamo María Dolores Llorens Poveda Y soy de la falla Linterna Narrobella Avenida del Oeste Yo me llamo Alejandra Daniela Arau Y soy de la falla Plaza del Mercado Central Te han dejado para la última Qué mala leche tienen tus compis De verdad, eh Madre mía Pero bueno ¿Les has hecho algo o no? No, nunca Soy un angelito Es un angelito, vale, vale Es verdad, es verdad Es un angelito Pues vamos a empezar ahora, sí Esto es un momento de presentación Para que la gente que nos conozca Conozca un poquito Vamos a ver Quiero que me contéis Porque supongo que habéis vivido Una semana fallera muy buena La del 22, eh El resto para mí es pasado Que luego Arturo hace alguna preguntilla de esas Pero a mí eso para mí es pasado Quiero que me contéis Si han sido Si han sido las fallas De vuestra vida Si estas fallas Por fin han sido las fallas De vuestra vida Y que me contéis Qué tal ha sido Si empezamos contigo Bueno Pues sí Han sido las fallas Que siempre he soñado Y la verdad Me lo he pasado muy bien Mucho mejor de lo esperado Porque claro Al principio Pues estaba un poco Pues que no sabía Si iban a hacer 100% Como tocan Las fallas Pero la verdad Es que las viví Como unas fallas Vamos Como si el COVID No existiese Ah, pero que hay COVID No Ah, vale, vale, vale Como no ha existido Como no ha pasado nada En marzo hubo lluvia Sí Pero la verdad Es que por lo menos Tuvimos suerte Por ejemplo Porque con la ofrenda Llovió un poquito Por lo menos Cuando salí yo Llovió un poquito Y después ya nada Como que paró O sea que La verdad No nos afectó tanto Y la verdad Es que yo pasé Unas fallas Como me lo esperaba Maravillosas Maravillosas Las que tú querías Sí, fantásticas Pues nada Pasó el micro ¿Has visto que fácil ¿Has visto que fácil Las preguntitas? Yo creo que más sencillo No lo puedo poner Que me gusta ya El micro de la para otro Muy bien Ya le vais cogiendo el truquillo Ya le vais cogiendo el truquillo Cuéntame Pues para mí también Han sido las fallas De mi vida Porque por fin Hemos podido disfrutar De todos los actos Como los hemos vivido Con toda la comisión Y pues es que Todo lo que he vivido Ha sido genial Sobre todo La comida que yo Pues ofrecía A mi comisión Que fue increíble Y ahí pues entre risas Todo Pues la verdad Que genial ¿Lo disfrutaste? Sí, mucho O sea totalmente Las de tu vida Aunque lloviera un poco Con fallas Sí, porque al fin y al cabo Es agua Pues te metías debajo De la carpa A hacer las cosas Y pues por ejemplo Los hinchables Que esa tarde también Nos llovió Pues buscábamos alternativas Y montábamos el toro mecánico Dentro Igual que los hinchables Y ahí Y ya está Se montó a la fiesta Fíjate que bien lo pasa Y las fallas Pero nada Pasa el micro A quien quieras Cuéntame Te cuento Pues bueno Pues para mí Ha sido las fallas De mi vida Y el año de mi vida Porque he podido disfrutar Con mi nena Alejandra Fallera mayor infantil Y yo fallera mayor Un regalazo Que me hizo mi comisión Una maravilla Yo creo que lo mejor Lo mejor Impresionante No lo hubiera hecho nunca O sea Me vino así dado Y por sorpresa Porque no sacaron Candidatura de fallera mayor Y propusieron Que continuase yo Yo fui fallera mayor En el 21 En plena pandemia No había nadie Es que tú fuiste La fallera mayor Valiente ¿No? La valiente La decir Voy a ver ¿Qué pasa este año? Sí, sí, sí No, pues a ver Pues fue mi falla No había representantes ninguno Y bueno Pues estábamos confinados Hicimos un zoom Aquello fue pues un poco triste Y yo pues llamé a mi presidente Y dije A ver Manolo Es que a mí me da lo mismo Me puede mi valencianía Me puede mi profesión Y no pasa nada O sea Lo que venga Bienvenido sea Y vamos a disfrutar Pues como podamos ¿Y lo has disfrutado? Muchísimo O sea Yo la verdad Que las fallas de septiembre Tengo que decir Que mi comisión Fue incrementando Haciendo unos actos Me hicieron de todo O sea Súper bien Y ya tuve la sorpresa final De que cuando Bueno pues Nombrábamos a mi nena Decidieron en Junta General No sacar candidatura De fallera mayor Y proponerme Que fuera yo La fallera Sí, sí, sí Súper bonito Un valle de lágrimas No me lo esperaba La verdad Porque claro Debido a mi profesión Y mi manera de ser No me podía permitir Continuar Yo evidentemente Tenía que ser Otra persona Bajo mi punto de vista Entonces Bueno pues me pusieron Me hicieron ese regalazo Y claro Pues aquello fue un dramón Emotivo Pero bueno Emocionante por supuesto Y luego pensé Dios mío Madre mía Las dos me voy a morir Y lo que llega Lo que llega ahora Claro, claro Pero bueno No, no, no La verdad que he tenido Muchísima ayuda Y las fallas El año de mi vida Sí, sí, sí Una maravilla Sí, súper bien Madre mía Pues vale ¿A qué le pasamos? Va Mira, es momento modelito ¿Veis? Es el momento modelito ¿Te has dado cuenta? Qué fácil Qué mal lo llevas Cuéntame Bueno pues para mí también Han sido unas fallas Muy especiales Y muy significativas Porque hemos celebrado Además este año El 22 El 150 aniversario De la Merced Y ha sido Muy Me mantengo bien Y ha sido muy bonito No solo la semana fallera Sino todo el ejercicio fallero ¿No? Con muchos eventos Muchos actos Muchos momentos únicos Que he tenido el gran privilegio De poder vivir Y de poder ser La máxima representante De mi comisión A la que tanto quiero Y me he sentido Muy apoyada Y muy arropada Por todos mis falleros Que eso para mí también Ha sido muy importante Porque he podido compartir Con ellos ¿No? Un sueño Y ellos conmigo Porque ha sido Yo creo que recíproco ¿No? Había muchas ganas De vivir Un marzo fallero Y en verdad Pues es una comisión Muy implicada Que participa mucho En todos los eventos Y me han apoyado En todo momento Y ha sido maravillosa Y has tenido Un montón de actos Que en la vida O sea Que en la resta De las falleras mayores No han tenido Efectivamente Por eso comentaba Que he sido una privilegiada Y he tenido mucha suerte De poder ser La fallera mayor En el 150 aniversario Vamos que de verdad Has sido la fallera de tu vida Sí La verdad es que sí Muy bien Pues nada Pasamos el micro ¿A quién se lo pasamos? Pues tan Uy, que lo Uy, uy Te veo la última Te veo Te veo No, no, no Déjala Así Luego le pasas el micro A ella ¿No? O te quedas Te quedas la última Casi, ¿no? Uy Madre mía Es que me encanta Hacerle la puñeta Se ha notado, ¿no? Pobrecita Bueno, para mí también Como ha comentado Vanessa También ha sido un año Muy especial Porque mi falla También ha celebrado El 150 aniversario También También se mantiene joven Fue el año anterior ¿Has visto? Se mantiene joven Fue el año anterior Pero claro No se pudo realizar Ninguna celebración Por lo tanto Este año A pesar de ser el 151 Pues hemos realizado Todos los actos propios De este acontecimiento Entonces Pues sí Actos diferentes A los de Otros años Con mucha gente Involucrada Muchos más actos Muchos más Claro Por eso diferentes Muchos más Mucha más gente involucrada Muchos recuerdos Y reencuentros De personas Que acuden A esas celebraciones Falleros antiguos Y muchos momentos Pues emotivos Qué bonito Sí Es que los aniversarios De las fallas Yo creo que es la parte Más bonita ¿No? De cuando llegan Llegan esos cumpleaños De los 50 150 Madre mía Yo es que Yo soy de fallitas De estas Como muchos 50 aniversarios Yo no he llegado a 20 Bueno Las fallas del centro Es que tienen eso Que son de las primeras Y entonces Se acumulan años Yo estoy en fallas Que llegan los 50 Y ya creo que bastante ¿Sabes? Que son fallitas Bastante más de la periferia Claro Y evidentemente Las fallas de la periferia Siempre pasa eso Que son más jovencitas Bueno pues ¿A dónde pasamos el micro? ¿Quién se lo pasas? Pues La celeste Cuéntame Bueno pues Este año Para mí También ha sido Muy especial Porque la verdad Que volver a ver Ha sido como El resurgir ¿No? De las fallas Y entonces Volver a ver A la gente A toda la gente Ahí Volver a poder Hacer los actos Como es normal Ver que Ver que Empieza marzo Que empieza La primera Masleta Y que no para Una maravilla Una maravilla Una maravilla Que pasa el 10 de marzo Y seguimos Y sigue Exacto Bueno pero Me dio miedo A mí un impas Porque como Empezó la guerra Dije Uy Que la estamos liando De nuevo La verdad que sí Pero como bien decíamos Ni vamos Ni guerra Ni lluvia Ni nada Entonces Ha sido muy especial La verdad Ya ha sido las fallas De tu vida Sí Muy bien Pues nada Pasamos ¿Quién queda? ¿Quién queda? Pues Para mí También fueron Las fallas De mi vida Porque aunque Ya habíamos vivido Las anteriores Yo por fin Sentí que Se había puesto El broche final De un sueño Que se había prolongado En el tiempo Pero que ya Han sido unas fallas Un poquito largas Sí Pero al final No se hicieron Tampoco demasiado largas Porque como hubo Un parón entre medias Pero han sido Las fallas Yo creo que De la esperanza Porque como dice Mi compañera Ya Era como el resurgir Y es verdad Que el día 10 de marzo Yo tuve miedo Aunque ya sabía Que eso estaba Como apartado Es que yo estaba Sinceramente Yo tenía miedo O sea Yo tenía ganas De pasar ese día Y decir Ahora de verdad Estamos en fallas Porque es que me daba miedo Era como llegar al día 10 Y decir Madre mía Que no se vuelva A repetir la pesadilla Por favor Pero ya Cuando ya estábamos Ya el día 14 En marcha Todo Fue súper guay A pesar de la lluvia Que se nos fastidiaron Un par de actos Por ahí En medio Pero bueno Después de lo que habíamos pasado La lluvia Fue lo de menos Y yo La verdad Cuando se quemaron Cuando se quemaron Las fallas De verdad Me sentí Que ya No me quedaba nada por hacer Que lo habíamos hecho todo Que lo habíamos vivido Y que lo habíamos disfrutado De todas maneras Llovió Han llovido los 3 años 20, 21 y 22 Sí, sí, sí Pero este año Llovió mucho Sí, sí Por eso Era para rematarlo Sí, sí, sí Ya era para terminar Ya lo que nos faltaba La lluvia Comeos la lluvia también Que no habéis vivido malo Lo que os falta Las del año siguiente Lo van a tener súper fácil Vamos No creo que les pase nada Ya Eso Ya nos ha pasado Todas las horas ¿Te imaginas que les llueve Totalmente Desde el día 1 de marzo? No creo, eh No creo No, no Sin cenizo no soy Sin cenizo no soy Pero quién sabe O sea, porque ya estoy bien Ya me lo creo todo No, pero porque las de la guerra También hemos sido nosotros O sea, ya no les queda nada Es que sois muy guerreras Sois muy guerreras vosotras Bueno, pues vamos a continuar Bien por ahora Bien por ahora, a ver Preguntas fáciles Yo creo que por ahora No he ido a dar Si ella habla la primera Ella habla la primera Es que la que va a la última La que luego empieza Ahora quiero que Vamos a hablar de indumentaria Aquí ni en eso Vamos a hablar de indumentaria O sea, ¿apetece hablar de indumentaria? Sí Esta parte me gusta a mí La parte de cuántos trajes os habéis hecho Desde el 20 Las que ya habéis desde el 20 ¿Vale? Y la última parte Habéis hecho con un traje más Supongo que habréis ayudado A los indumentaristas Que yo aquí Indumentaristas Hay que apoyarlo siempre Luego, importantísimo Me he peinado de maquillaje Que yo aquí soy muy cotilla Y me gusta saberlo Y una nueva que es el fotógrafo ¿Quién es vuestro fotógrafo oficial? Así que empezamos contigo Bueno, yo me hice Creo para el 20 Creo que fueron 5 trajes ¿5 solo? 5 trajes y 2 corpillos Collón solo, eh No, creo que sí Y para el año nuevo Para el año nuevo No me llegué a hacer un traje entero Pero sí que me terminé El corpiño de manga larga Para la ofrenda Porque no lo llegué a terminar Al haberse paralizado todo Luego peinarme Me peina mi Yaya Muy bien Que ella ha sido peluquera siempre Y bueno Tengo muchísima suerte De contar con ella Porque la comodidad La confianza La tranquilidad Todo eso Pues es muy guay ¿Y quién te hace los trajes? Me has dicho Me he hecho 5 Los trajes me los hace Inma Jiménez ¿Y qué tal? Súper bien Estoy súper contenta con ella Y ella es de la falla Doctor Collado Ah, muy bien Sí Y la verdad que súper contenta Con ella Porque también tenemos Un montón de confianza Nos conocemos un montón de años Y súper bien Súper bien ¿Y fotógrafo? Mi fotógrafo es mi padre Que lo conocéis ya todos No sé Falla sublece Falla sublece Falla sublece Que le digo yo siempre Sí, mi padre Nadie mejor Nadie mejor que el papá Nadie mejor que mi padre Efectivamente No te sigue los actos ni nada No, lo mejor Siempre se lo digo Que siempre subjetivo Siempre me sigue a todas partes Muy bien Eso es bueno Pues nada Pasamos en mi Y maquillarme Me maquillo yo Y ella es profesional ¿Cuánto llevamos ya maquillándonos? Pues un montón de tiempo Porque yo me puse las pilas Cuando empecé a Cuando ya fui fallera mayor Dije me voy a poner las pilas Aprender a saco Y me compré un montón de maquillaje Y me puse Y me maquillo desde entonces En breve te veo maquillando gente Qué fa, qué fa Tampoco Bueno, quién sabe Quién sabe Aquí empezamos de broma De broma Mira, esto empezó de broma Y al final se acabas Transformando en medio de comunicación De momento me defiendo Pues nada ¿A quién pasamos el micro? ¿A quién te apetece? Cuéntame Bueno Bueno, mi indumentaria es Del traje oficial Albaes La casa de los falleros Me hice dos trajes Porque tengo ocho más Entonces ya era ¿Cuántos tienes? Pues en total ¿Ocho? Sí Una cosa así Ya, ya, ya Entonces Entre trajes Corpiños Si me hago más Ya no quepo en casa No Entonces Era o yo O más trajes Tú Me hice dos Cuando el 2020 Porque yo soy como celeste Repetido 19, 20, 21, 22 Lo vuestro Lo nuestro ya es Es vicio Es vicio Vicio y perversión Básicamente Además vais a presidentas de gobierno ¿No? Cuatro años Sí Las presidentas del gobierno Casi, casi Madre mía, vaya manera de pensar yo también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Maquillaje, peluquería? Me maquillo yo Muy bien Porque igual que ha dicho mi compañera Nos pusimos las pilas ahí a aprender Y ahí estamos Y me peina mi señora mamá ¿Y qué tal? ¿Bien? Muy bien La verdad que muy bien Es una comodidad Y es un Vamos El tener la confianza De tener la peluquera en casa Que digo yo Es vamos Y bueno ¿El fotógrafo oficial? ¿El oficial? Bueno Está Tenemos a Artur en la falla Artur ¿No sabía yo de eso? Se llama SIDECAR Ah, SIDECAR Es verdad SIDECAR Ah, es que si no me da Es sin envidia Me da los del SIDECAR Que los tenemos a los dos Hemos a Artur y a Paula Están aquí los dos Me van a dar como no diga SIDECAR Y bueno También tenemos a Carlos Ventura Es otro en la falla Muy bien Así que nada Muy bien Pues nada Pues seguimos ¿A quién le pasas el micro ahora? ¿A qué compi? ¿A quién te apetece? A Vanessa ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta que se ponen a mirar? A ver a quién dejo la última Cuéntame Bueno, pues yo tenía dos trajes Con alguna combinación de corpiño Y al final he terminado haciéndome siete ¿Siete? Sí Aquí de cinco nos bajamos Los dos que tenía ya, pues nueve Bueno, ha sido un vicio No era la intención inicial Ya, ya, ya Pero bueno Mi indumentarista ha sido Hilos de Seda Con José Polit Y ha sido fantástico Porque desde el primer momento Gracias a una de mis presidentas Amparo Gil Que me recomendó a José Polit Y desde el principio Tuve muy buen feeling con él Me entendí muy bien Y tiene un gusto fabuloso Y es maravilloso Muy bien Sí ¿Maquillaje y peluquería? Pues Carles Ruiz Hombre, cuánto tiempo has escuchado ese nombre Que me encanta escuchar Y maquillaje Bueno, en verdad Me ha maquillado algunas veces su maquilladora María José Otras veces mi esteticista Yolanda Aliaga Y otras veces una compañera que tengo Tengo cerca del trabajo En función del evento Confiando, ¿no? Un poquito Sí, sí Pero bueno Ha sido una suerte poder contar con personas en diferentes puntos Y en función de si salía de trabajar y el horario Pues me he maquillado en un sitio o en otro Porque a Carles le mandamos un besazo enorme Que tengo ganas de ir a verlo Sí Que se lo he prometido y aún no me acerco Así que voy muy liado Es que yo soy el señor del lío Siempre voy muy liado Siempre voy muy liado Y bueno, el fotógrafo Y fotógrafo Bueno, tenemos también a un fotógrafo en nuestra comisión A un fallero Que es Filina Barrete Que nos ha hecho Nos ha cubierto la mayoría de los actos Y luego yo por otro lado Contrate a Julio Cócera Ah, mira Buen fotógrafo y amigo Además patrocinador del programa Muy bien Para la presentación Te no patrocinas aún Te no patrocinas aún Eso sí, producción, producción, cartelito Para la presentación y para la ofrenda y crema Y el otro día aún me quedaba una sesión de exterior Y la hicimos en el Mercado Central, por cierto ¿Qué tal bien? Y muy bien Muy bien ¿Y va Sandra? ¿Y va nuestra compañera? Sí, 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 también Es que Sandra es fundadora también Junto aquí a Artur Aquí quedamos los que empezamos toda esta locura tan bonita Y aquí estamos, aquí estamos a día de hoy Bueno, nada, mira que me alegro Fíjate, me alegra ahí todo escuchar Me alegro, me alegro Pues nada, vamos a ver dónde quieres ir Bueno, pues Modelito, modelito Uy Que me gusta a mí lo de los modelitos Hay alguna falla El otro día vi un casal enorme Y estaban muy separadas Y se levantaban y digo Mira las sellas Cuéntame Pues mi indumentarista es Ana Collado Que me ha hecho siempre los trajes desde pequeñita Sí Y pues sí, bueno, como yo también soy desde el 20 Pues en el 20 me hice un traje blanco Que lo quería siempre Y luego pues me he ido haciendo un montón de corpiños Y otros trajes más Y pues también le he quitado una falda a mi madre Y me he hecho otro corpiño Muy bien, algo práctico, ¿no? Quitarle a la madre Lógico, lógico, claro Y pues para el 2022 me volví a hacer otros corpiños Para así también combinarlos Y luego mi... Y más o menos ¿En cuántos trajes se queda la cosa entre combinaciones? Seis Seis faldas y luego tengo corpiños Muy bien Y entras en casa tú también, ¿no? Uf, eso es difícil Eso ya está complicado Porque tengo un comedor grande Que si no Benditos comedores, ¿eh? Ponemos ahí el burro Lo dejamos impuesto Y ahí hasta que... Exacto Luego mi peluquera y maquilladora es Merchaño Ah, mira Hacía tiempo que no la escuchaba Hacía tiempo Mira, me alegra escucharla Porque yo lo de maquillarme aún Mi abuela siempre me ha dicho Porque para los actos así que son de particular Me maquilla a ella Y yo soy nefasta Y ya me ha dicho que esté... Me gusta maquillarte O sea, me gusta pero es que no sé hacerme nada Pues hay que aprender Entonces me ha dicho que este verano me toque sentar con ella Pues ya lo sabes, ¿eh? Que eso es muy bueno aprender esas cosillas Y luego mi fotógrafo oficial como tal no tengo Pero por ejemplo para la presentación y la ofrenda Pues fue mi padre Y luego para casi todos los actos que estoy con ella Pues Oro Charco también Hombre, hombre Ahí haciendo fotos Ahí hay publicidad Tampaya su VLC, ¿eh? Mucha publicidad Yo estoy haciendo a Oro Oro, por favor, ¿eh? Mencióname Bueno, aquí está También están los compañeros de Focky 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 Que tenemos a Pablos Que si no, que estoy mencionando a todo el mundo Estoy mencionando a todo el mundo hoy aquí Pues nada, nada Me alegro, me alegro Pues nada, Oro muy bien, ¿eh? Estoy mirando ahí Estoy mirando los dos lados Pues nada, pasamos el micro ¿A dónde quieres pasar el micro? Hombre A ver, ¿quién me dices que estás de los trajes? No sé No, o sea, a ver, ¿quién me dices? O sea, que aquí es patrocinadora Cuéntame Bueno, pues nada, claro Evidentemente, pues mi equipo y yo Definimos los trajes y los confeccionamos en Inés de Cotó Hombre, hombre, por favor Producción cartelito Y, bueno, pues No, de publicidad subliminal Es que es patrocinadora Es que más subliminal imposible Es que es patrocinadora del programa, justamente Pues en septiembre fueron cuatro Y para este ejercicio uno Porque me volqué en mi hija O sea, que evidentemente Donde esté una hija Ya la madre no existe Lo suele pasar Y luego que A ver Maquillaje y peluquería Maquillaje y peluquería Se me había olvidado ¿Cómo se me había olvidado? Pues mira, durante todo el ejercicio Me ha peinado Ángel Fernández Y Ainhoa de Fez Pero bueno, como Ainhoa Me lo mencionan mucho Sí, sí, sí Son un amor Pero bueno, Ainhoa ha sido fallera mayor también Sí, lo sé, lo sé Entonces ahí ya tuvimos que Pues nada, buscar ayuda Lo sé porque estuve el otro día con ella Sí Entrevistándola Sí, en Chirivella, El Cano Exacto Y nada, entonces fui al tocador Que también, bueno, pues un encanto Muy bien, saludos muy grande Sí, sí, sí Jesús y José La parejita de moda La parejita de moda Es que yo los llamo la parejita de moda Sí Esa es la parejita de moda a día de hoy ¿Y fotógrafo? Y fotógrafo, pues he trabajado Pues evidentemente por contactos y tal Como me dedico con varios de ellos Pero principalmente ha sido Escalade Grises Ah, muy bien Sí, sí, sí Para los reportajes de mi nena Me han encantado Y luego, bueno, pues Tamayo para la ofrenda Con Amparo también Ha sido variando un poquito Sí, sí, sí Para distintos Tú has dicho que coman todos Efectivamente, sí A ver, yo cuando hablo de la indumentaria y tal Y ya lo sabe perfectamente Que yo durante una temporada Me volqué mucho en los indumentaristas Porque había que ayudarlos Había que ayudarlos Yo creo que era el momento más adecuado Para que vieran que les apoyábamos Y vamos, yo creo que Sí, sí, sí Muchas firmas Es de agradecer, eh Es que yo creo Yo me veía hoy la obligación De por lo menos daros un poquito de voz Que os hacía falta en ese momento Sí, la verdad que sí Bueno, y la escuela y esas cosas, ¿no? Ah, muy bien Va bien, va a aprovechar un poco Va, fenomenal Vale, pues nada Vamos a aprovechar un poco ¿Cómo va la escuela? Muy bien, pues mira El local es bastante grande, como conoces Y entonces tenemos otro local nuevo Donde he trasladado el taller Sí, sí, sí Y hemos podido ofrecer otra aula más para la academia Entonces actualmente tenemos dos aulas Donde enseñamos a las alumnas A toda la indumentaria valenciana Tanto tradicional como tendencia fallera Y luego tenemos, bueno, pues la tienda Y donde realizamos todo El probador, etcétera Claro, para la parte de indumentarista Nada, si queréis aprender En Inés de Coto En Inés de Coto Muchas gracias Ha sido un poco así publicitario Pero bueno, hay que mencionarlo Hay que mencionarlo Bueno, ¿a quién nos queda? ¿A quién nos queda? Y me hablan Oye, me levanto y yo Mira, mira Te has dado cuenta Se levanta ya siempre Que de verdad Cuéntame Bueno, pues yo para 2020 Que yo también soy de 2020 Tú y yo ya nos conocemos Ya, ya Ya nos conocemos Yo me alegro mogollón Ya, yo también Yo también Y pues me hice cuatro trajes Con sus respectivos corpiños De manga larga Y para el 22 Porque obviamente tuve la presentación de nuevo y todo Me quise hacer un brocatel Que siempre lo tenía en la mente Lo querías, no lo querías Es que decía Yo no puedo continuar ser fallera mayor Si no tengo el brocatel O sea, lo tenía ya pensado todo Y pues me hice el brocatel Y bueno, mi peluquero es Carlos Escribanos Muy bien Un saludo muy grande también Un saludo para Carlos Mi modista es María José Gilba Que siempre desde el minuto uno Me ha hecho todos los trajes y todo Y bueno De maquillar me maquillo yo Pero sí que algunas veces me ha maquillado Carlos Porque confío muchísimo en él Y... ¿Qué más? El fotógrafo El fotógrafo Es mi amigo Paul Petrut Que siempre desde que empecé con el año de fallera mayor Con los años de fallera mayor Pero te digo el año un poco largo Ya Pues siempre Hemos hecho un reportaje Y también fotos pues para todo Para la ofrenda Para la presentación Que te tiene bien fotografía Sí Tengo miles de fotos Tienes para elegir aún Sí, sí, sí Madre mía Hombre Que si te pones a pensarlo Son muchas fotos Muchísimas Muchísimas Él me mandó todas las fotos Y me dijo Pues mira Elige Elige lo que quieras Pues dos horas Eligiendo fotos Eso es complicado Es complicado Madre mía Hay gente que se le va el dedo Pongo un ejemplo Tu padre se le va el dedo siempre No lo puedes negar Bueno Le gusta, le gusta Es que le pierde, le pierde Es que se le va el dedo Y pasa lo mismo también supongo Con tu amigo Sí, lo mismo Exactamente lo mismo Pues nada, pasamos el micro ¿Quién nos queda? Ana Cuéntame Bueno, pues mi indumentarista Es la misma que la de María Es Ana Collado Respecto al tema de peluquería Pues dependiendo Lourdes de todo imagen Hay veces Agustín Puig Que es mi marido Vaya Porque al final lo teníamos que solucionar en casa Por tema de horario laboral Y esto Y entonces pues A él siempre le ha gustado el tema Y este año pues ya ha perfeccionado Perfeccionado muchísimo Así que por la cuenta que le tenía Uy, uy Ha suenado un poquito amenaza Suena un poco amenaza No, no, no Oye, pero no veas tú Que fui una vez a una peluquera Y cuando me despeiné en casa Se enfadó él muchísimo Porque llevaba 20 y no sé cuántos ganchos Y él me lo hace con 6 Entonces pues claro ¿Sabes? Es para que se lo hace con 6 Entenderlo, entenderlo Así que nada Tema de fotografía Victoria Victoria Fotógrafa Y ¿Qué más? Ya está Ya me lo he dicho Pero que ahora me Todo Yo creo que me lo he dicho todo Ahora ya seis todas La cantidad de trajes Ah, cantidad de trajes Yo me he hecho Gracias a esa apuntadora Yo me he hecho dos trajes Y cuatro corpiños Es que al final Entonces es que no me caben No te caben más en casa He hecho reforma Y aún así he destinado un armario A fallera Pero es que lo que no me cabe ahí Ya no lo puedo tener Entonces A ver, yo tengo tres trajes Que no me pongo desde el 18 El último me lo puse Para ser mantenedor De nuestra compañera Paula O sea, imagínate Fue la última vez que me vestí O sea, que me he decidido tenerlo claro Y eso con los hombres Lo tenéis más fácil Lo ocupa menos Pero es que esto no ocupa menos Ocupa más, ¿sabes? Ya, pero es más sufrido El dejarlo así Si ocupara menos A lo mejor me lo pensaba Pero es que está ocupando más ahora Esta parte Esto no estaba Aquí metiéndome conmigo mismo Para que veáis que aquí Aquí todos nos metemos con todo Aquí cobramos Ahora vamos a estar apuntador Pues nada, vamos a hablar un poquito De Eso que plantamos en la calle Que se llama falla maravillosa De qué iba vuestra falla ¿Qué os llevasteis de la falla? Porque supongo que os llevaríais Algo pequeñito O grande, ¿no? Bueno, cuéntame ¿Qué plantamos en Mastro? Bueno, mi artista fue Manolo Martínez Rech El lema de la falla Debido al aniversario Era 150 Con interrogante 150 Ya, ya, por fin 150 De verdad No lo creemos o no Subtítulos De verdad Sí, sí Entonces nada Hacía alusión Pues a la Valencia Antigua La Valencia El barrio nuestro Alusión a Había un guiño A la azulejería De la fachada Del mercado central Y Los niños muy grandes Por lo tanto Enormemente grandes Tan grande Que Como nuestra falla Tuvo problema De ubicación Porque hasta el día 15 No sabíamos Donde se iba a poner Muy bien Y fuimos rodando Rodando Hasta que se encontró Un sitio Junto a la lonja Que dijeron Ahí mismo Ahí mismo Menos mal Porque si hubiera sido En el otro Ahí mismo Que nos habían dicho No hubiera cabido la falla Y esto lo digo Porque al final Aprovecha Aprovecha Al final el ninón Me lo tuve que llevar De la infantil Porque la grande Era todo muy grande A ver yo siempre Llega mi momento Queja a los artistas Artistas falleros Lo llevo diciendo Todas las entrevistas Un detallito Para poderte llevar Así discretamente Un ninón pequeñito Claro Hablar con estas Mira estas chicas Estas monas Son falleras mayores Les gusta llevarse Un ninón de la falla Pensar que tiene que ser Algo pequeño Porque luego en casa Con todos los trajeros De fallera que tiene No cabe No, no, es verdad En fallas En casa es que Es imposible Es imposible O luego tienes A lo mejor Un chaletazo Y lo puedes tener allí A mí me regalaron un ninón A ti no te ha contado Artur ¿No les has contado Que me has regalado un ninón? Un ninón de dos metros veinte ¿Que si me ha dado cuenta Es tu revienta? Claro, si no tengo Hombre, soy yo Más esbelto, evidentemente Pero soy yo en ninón ¿No? ¿Tú no lo has visto? Luego te enseño la foto Para que la veas Soy yo en ninón ¿Y dónde lo tienes? En el estudio de la tele Hombre, es que claro Es que en casa no cabe Bueno, caberme Yo vivo en un chalet Caberme sí que me cabe O tienes un lugar así alternativo Un chalet, un garaje Lo que sea Caberme cabe O si vives en un piso Pero aún así he tenido Que reventar el techo Para que encuentre el ninote O sea que Alto no es el sitio Donde están los estudios Pero lo tengo Sí, pero sí que es interesante Lo que tú dices Que se tenga en cuenta Pues que luego Te gusta llevarte un recuerdo De tu falla O sea, un ninote Aunque sea algo más pequeñito Para que O por lo menos Que hablen con vosotras Que os digan ¿Qué te vas a querer llevar? Tu falla va de esto Algo pequeñito Para que luego digáis Mira, ese es mi ninote Y me voy a llevar eso Porque lo demás es gigante Es que muchas veces Lo que digo No se acuerdan nunca de vosotras Yo no sé Yo los presidentes También deberían decir cosas Yo lo dejo caer aquí Metiendo un poco mierda Pues nada Entonces bien Un ninote Sí, sí, sí Encantada Porque ese sí que me cabe Y lo tengo muy visible Y Lo he dicho Dos metros veinte No sé si no te cabe a ti Así que estupendo Pues nada Pasa el micro Además de Iván Tortajada Ah Entonces creo que saliste ganando Lo siento mucho Pero creo que saliste Así que yo encantada Pues nada Ahora pasa el micro A quien quieras Cuéntame ¿Qué te llevaste de la falla? Bueno Mi artista Tanto del veinte Como del veintidós Es Vicente Julián García Pastor Y este año Por primera vez Hicimos como un proyecto Con seis fallas Que se A ver Si yo no he dicho nada Me he reído solo Solo me he reído Y ya sabes Qué falla es Ya sé perfectamente La falla que me vas a contar La de las linternitas Estas No vale Muy bonita la falla Que era con el lema De hashtag 305 Sí Y nada Pues era un poco Para resaltar la figura Sí me entra la risa Acordándome de la falla Lo siento Resaltando la figura De las personas Que habían vivido La posguerra Y todo eso Que eran como para nosotros Luz, esperanza Y todo eso Y que también resaltaban Los valores Que gracias a ellos Estábamos Voy a resumir a la gente ¿Os acordáis las fotos De todos los ninots iguales? Esa es la falla De los colores Exacto Pues Resumiendo Porque Pues bueno Pues también como era Casi todas fallas Como lo ha dicho Ana Que eran todos ninots Altos, grandes Y todo eso Pues no Me llevé bueno La corona Bueno te llevaste algo Del ninot por lo menos Sí, exacto Me llevé la corona Y luego me llevé Un ninot pequeñito De la infantil Pero es que de hecho El ninot grande De la exposición del ninot Mi madre se lo quería llevar a casa ¿Y dónde iba a meter eso? Bueno pues Porque era muy grande Era muy alto Sí, pero bueno En el chalet Decía que si no se lo llevaba al chalet Pero es que también De esta anécdota Viene de Porque en el 20 También mi madre se quería llevar Una escalera Que era también enorme Y otro niño Y al final me la llevé a mi casa Y los tienes que ver Entre yo y el coche Bajando todos los asientos Para meter el ninot Entonces como tengo dos casas juntas Pues también el otro comedor Donde están todos los trajes Menos mal Está puesto también A ver Yo me tuve que llevar mi ninot En un camión frigorífico O sea que aquí Aquí cada uno Tiene su anécdota para contar Sí, sí Así que Del 20 sí que me llevé de la grande Y del 22 pues me llevé la Algo pequeñito Exacto Porque si no lo podía Es que a ver Hay que decir Que es que ese ninot No, no era Muy bonito no era Las cosas como son O sea era Difícil de ver Era difícil de ver Era especial Sí, era un poco No era de especial Era un poco especial Bonito no era Bonito no era No me lo negarás Bonito era No Vale, vale Ya lo sabes A qué me refiero Muy bien, muy bien Es que como Pasamos tantas horas juntos Con el tema de los ninots Pues entendernos Entendernos Sí, sí Fue bastante heavy Fue bastante heavy Bueno pues nada Pasamos el micro A la compi que quieras Cuéntame, cuéntame Bueno Nuestra falla este año Ha tenido el gran privilegio De tener dos monumentos En nuestra querida plaza De la Merced Qué maravilla O el monumento principal Y luego otro monumento Que hacía alusión A la réplica De lo que se plantó En 1872 Madre mía Pues no ha llovido En el primer monumento Que vio la plaza de la Merced Y bueno Esa réplica Fue creada por el artista Juanjo García Muy bien Gran artista por favor Y colaborador de Universo Estamos muy contentos con él Ha sido maravilloso Poder trabajar con él Se ha portado con nosotros De maravilla Y bueno Ha sido Muy especial Y con Juanjo es una maravilla Todo lo que hagas Sí Juanjo es Ha tratado una charla Te habla Te cuenta historias Es que es una maravilla De señor Sí, así es Es una bellísima persona Y luego nuestro artista Del monumento grande Ha sido José Manuel Gramaje Y bueno La falla grande Pues ha consistido en Ha reunido diferentes escenas También de Valencia De la ciudad Monumentos representativos Como las Torres de Serranos El Miguelete Santa Catalina Y luego también Ha hecho un pequeño guiño A los diferentes oficios Y profesiones Que han Que han ayudado A A la fiesta ¿No? Fallera Como bueno Pues la típica Buñolera Los pirotécnicos Los floristas Los músicos La ofebrería Y a mí me ha pasado Como Ana ¿Qué te llevaste? No me he podido llevar nada Del monumento grande Del monumento principal No se pudo llevar nada grande De la falla grande No había nada Ni siquiera mediano Tú con lo monumentalista que eres Me decepcionas tío Muy mal Pero por suerte Contábamos con Con esa maravillosa réplica De Juanjo Y me pude llevar La lira Menos mal Menos mal Vale, vale, vale Aceptamos barco Una lira Porque la réplica Bueno, consistía En una representación De títeres Del Café Teatre de Rusafa Y había, bueno Pues dos señoras En el palco de butacas Ruborizadas ¿No? Viendo a Don Elástico Que era, bueno El títere, ¿no? Principal Y además tenía movimiento Desde Sí, sí, sí Tenía movimiento Y ha sido Fantástico Y otro detalle Es que también contaba La réplica Con una serie De socarrats Que representaban Los monumentos No de los 150 años Pero sí De muchos De los Muchos representativos De muchos de los años Y luego eso Lo hemos apadrinado Y ha sido Muy bonito Porque cada uno De, bueno Ha habido falleros Y personas también Ajenas a la comisión Que han podido Apadrinar, ¿no? Un socarrat Y ahora forma parte De la decoración De nuestro casal Ha quedado maravilloso Agradezco desde aquí A uno de nuestros presidentes A Eduardo Sánchez Que ha sido un poco El que tuvo la idea Para poder Representar En nuestro casal Eso tan bonito Y además Están todos Los socarrats Con el letrero ¿No? Arriba del todo Café Teatre Rusafa Y ha quedado precioso También con la ayuda De Juanjo García Juanjo, te lo he dicho Que ha vuelto A nuestro casal Pasadas las fallas A ayudarnos A terminar Esa decoración Un saludo a Juanjo Hace tiempo que no lo veo La semana pasada Que pasa mucho por el programa Últimamente pasa mucho Pues nada ¿A quién le pasamos el micro? Venga, pues a Alex ¿Tú que te llevaste de la falla? Pues nada De la grande nada Sabía yo Es que no sabía yo Tu falla era grande también Sí Sí, era muy grande En tu falla Es la que está justo al lado Del ayuntamiento, ¿no? Claro, claro Esa Ahora eres casi Casi como la falla municipal Esta se pega Claro, claro Ahí Justo al lado Al ladito Cuéntanos Pues mi artista Bueno, mi falla Bueno, era de Se llamaba Homenaje a Dalí Y pues como el nombre lo dice Homenaje a Dalí Con pues sus míticos elefantes Los relojes y todo Y su mujer Y la verdad es que Al artista fallero José Luis Pascual Nebot Pepi Y la verdad es que claro Yo no pude No te pudiste llevarte nada No pude llevar nada Porque era enorme Era enorme Y pues entonces Decidí de coger de la infantil Dos Dos Uno o no? No, dos Mirala ella Hablé con mi presi No ha sido tonta No ha sido tonta Que he dicho yo dos Sí Y pues porque Eran dos muy monos Era un perrito Y digo Ay el perrito Que bonito Y después Un banquito Con dos nenes Ahí al ladito Y digo Ay que bonito Pues me los cojo Es que era todo bonito Era todo bonito Y el bonito se lo llevó Sí Sí Madre mía No se mojó mucho la falla No 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 Un poquito Un poquito Un poquito Pero sí Era bastante grande Pero la verdad Muy contenta Muy contenta con la falla Y me encantó la idea Y muy contenta Muy contenta Con todo lo que habiste plantado Sí Sí Pues nada Pues vamos a pasar el micro ¿Quién nos queda? Roli Cuéntame Bueno Te cuento Mi falla de este año Era El lema era Redes Extremes De Pasqui Roda Y trataba sobre El calentamiento global O sea Básicamente Hacemos Muchísimos Retos Virales De redes sociales Que no tienen sentido ninguno Y el principal reto Que tenemos Es frenar el calentamiento global Y no nos estamos dando cuenta Y bueno En cuanto a lo que me llevé La verdad que La falla en sí Tenía un ninot Muy especial Que era Félix Rodríguez de la Fuente Y tal especial Muy especial Pero claro El ninot Era muy grande Con lo cual No, no Pero yo no puedo tener queja Porque con lo cual El ninot Tenía dos ratoncitos Tenía una cúpula Tenía cositas pequeñas Claro Tenía una cúpula De cristal con un bonsai Tenía una gaviota Entonces con lo cual Lo que dices No llévame Félix Rodríguez de la Fuente Pero todos los animalitos Y la cúpula de cristal Que era lo que más ilusión Y desde ahora tiene un zoncasa Pues sí Prácticamente Entre ese los trajes Ya es que No cabemos No cabemos ya Es que de verdad Debes el zoncasa Se ha montado Sí Prácticamente Es Fíjate tú Casi casi Mira que bien Pues nada Ahora pasamos ¿A quién le toca el micro? Uy Uy Dios mío Cuéntame Pues este año El lema de mi falla Era retallat Y el artista Era sacabuchart Y como el lema indica Iba sobre recortes Y la figura central Era básicamente Simbolizaba como que Los altos cargos Siempre oprimen A la plebe Que somos los que estamos abajo Sí, algo me suena Sí Entonces era demasiado grande Y no me pude llevar nada No me lo puedo creer Pero de la del 2020 Es que me llevé Algo también pequeñito El 2020 era Manuel O sea, Manuel Martínez Rez Y iba el lema era Celeste reina de la noche Anda Sí ¿Era para ti? Sí Te la hizo para mí Lo que pasa que sí que es verdad Que lo que me llevé Fue un poco peculiar Porque hice que me bajaran La luna ¿Cómo que hiciste que te bajaran la luna? En lo más alto De la figura ¿De verdad? ¿Lo consentiste? En el día de la crema Yo pregunto por ahí detrás En el día de la crema Me preguntaron Que me quería llevar Y cuando dije Eso Lo de arriba del todo A ver, es que era lo único Pequeño Luego la bajaron Y era gigante A ver Es que arriba Desde abajo se veía Pequenísima Es que tú lo ves arriba Y dices Ay, qué pequeñito Bájalo y verás Sí, sí Y cuando la bajaron Dije Uy Pero bueno La intención estuvo O sea, que me la bajaron Me bajaron la luna Imagínate Y se le llegan a decir La falla de la madre Bájame aquello de ahí arriba Bueno, a mí me bajaron la luna Es mi falla Qué bonito Me bajaron la luna Por decir que tan moja la luna Eso no se lo hacen a todo el mundo Y de este año Me llevé de la pequeñita Porque mi falla Más infantil Se volvió loca Y me empezó a quitar cosas De la falla Toma, llévatelo Llévatelo Me llevé casi toda la falla Yo porque como no me podía Llevar nada de la grande Que si llévate esto Llévate esto Llévate esto Y yo Pues nada Vamos a dejarla pelada A la falla Pero quemasteis algo Pues poco, poco Llevamos poco la verdad Porque entre ella Que se la quería llevar toda El presidente infantil Y a mí lo que me dejaba también Se quedó nada Que quemamos el principal Y el milagro Y por poco no quemáis nada Sí, básicamente Qué locura Sí Qué locura Bueno, aquí me falta Me falta Por favor Quedo yo A ver qué se ha llevado Ya me da miedo Bueno, pues mira Mi nena ha dicho antes Mi madre se enfadó Y era por lo mismo Porque yo quería la mona De la indumentaria Evidentemente Que estaba en mi falla Por favor Yo que sea Digo, a lo mejor Te cabe la tienda Hombre, a ver Yo he ido a tiendas O sea, he ido Hace poquito Se está anunciando Una peluquería también Con nosotros Y hay un niño Que es el niño De la falla De cuando fue a fallar mayor Ella Y digo, mira qué mono Es ese chiquitín Digo, mira Se acordó el artista de ti Y me lo dijo que sí Que sí Que se lo hizo apuesta Pues nada A ti no No, no, no En mi caso nada Pero vamos Ni en las de septiembre Ni en las de marzo Ni no se acuerda Nada Yo me llevé de la infantil Y entonces, bueno Pues una cosa curiosa Es que la falla de septiembre Tenemos el ninot Más viral De todas las fallas Más viral Sí Que es, bueno Según la prensa Elevante Ah bueno A ver Se levanta Hola Moisés Un saludo Que era, bueno Pues de una serie Mítica de los 80 La malvada Diana Comiéndose un ratón Sí Que luego Fue viral Sí, sí, es cierto Sí, sí Fue viral Y ese ninot Era para llevárselo Pero no pudo ser Porque No, no lo veía Yo digo Estoy yo como en la tienda Como que no, no, eh No pega mucho No va a pegar mucho Entonces, pues me llevé Un ninot de la infantil Que pues era musical Muy mono El ninot Y este año Pues también me llevé De la infantil Pues otro ninot Por lo mismo Porque no podía ser Por el tamaño Porque los pequeños Siempre entra Siempre se pueden tener En los sitios Sí, sí Madre mía Madre mía Lo he dicho Artistas falleros Por favor Falleras mayores Ellas ya, ¿no? Porque ellas ya Claro Pero para las siguientes Claro Las siguientes Hay que sembrar Tienen que llevarse algo pequeñito Pablo, piensa en tu fallera Mayor del año que viene Ya, ya, ya Pero es que me tengo que meter contigo Se quema todo Si fuera, vamos Lo quemaba todo, ¿no? Hombre, es que él es muy ¿Eh? La falla se quema ¿Eh? Es que Es que Pablo es de Sos, ¿eh? Yo también Yo también Yo también Y sí que es de Los de armas tomar, ¿eh? Compañero No te podrás quejar, ¿eh? Oro, Pablo Estoy parando aquí Me falta alguien más Que tenga alguien Con un medio de comunicación En este sector Que ya vamos Y ahora no se mencionaba a todos Bueno, está Artur Pero Artur es de mi equipo Así que eso no vale Tú juegas en casa Bueno, pues vamos a seguir Tenemos más preguntitas Por ahora todo bien, ¿no? Yo creo que lo sabéis todo Rápido, fácil Me estáis contando vuestros rollos Y esas cosicas Pero ahora viene el rollo más divertido A ver La anécdota Que habéis vivido Alguna anécdota habéis vivido juntas Madre mía No, tú tienes como los presidentes Y esas cosas La anécdota que hayáis vivido Juntas Ay, pues ahora no caigo Juntas Una juntas O vosotras A ver Pues A ver No, no A ver Alejandra es la reina Ya lo han dicho las nenas Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Bueno, lo ha dicho mi nena Es la reina de los TikToks Además, nos lo hemos pasado súper bien Ya me enseñarás a hacer TikToks Porque anima muchísimo, la verdad Y justamente empezamos en la presentación de María Que hicimos el primer TikTok, ¿no? Y luego ya nos vinimos arriba Y ya, bueno, pues hemos continuado Ha sido una presentación Claro, claro Y ya hemos finalizado Hasta la presentación del sector Ahí finalizamos ya con Slomo de Channel Ah, Slomo, Slomo Ah, con el Slomo Sí, sí Algo fácil Algo fácil, ¿eh? Ahora te vamos a hacer Como quieres que nos animemos Te vamos a hacer una representación ¿Os apetece? ¿Os apetece? Del TikTok Lo llevas claro Slow-mo, slow-mo ¿Me haces slow-mo? Es que yo no A ver, yo que los nenes me dicen que soy tiktokera Pero yo la verdad es que no soy tiktokera Los únicos tiktoks de baile Hice con mis compañeras Vestidas de fallera Porque me hacía mucha ilusión Hacer un baile, digamos, viral Vestidas de fallera Para, pues, no Hacerlo aún más viral Porque vestidas de fallera Porque yo de normal Yo de normal en mi tiktok Que no lo uso mucho tampoco Pero ¿Cuántos seguidores tienes? No sé, unos 5.000 y algo No lo usa, ¿eh? No lo usa Si lo usará Es que tengo algunos vídeos Que se me hicieron virales Porque hice vídeos de fallas También Porque le quería dar mucho más visibilidad Si puedo, en extranjero Y hice muchos vídeos Tengo muchos vídeos de fallas De vestidas de fallera Y todo esto En plan Un día conmigo de fallera O algo así Sí Y también hice vídeos de esto de inglés Y Pues eso Pero no hago muchos tiktoks De hecho, hace ¿Cuánto hace que no haces un tiktok? Pues desde la presentación del sector ¿Hace cuánto de eso? Dos meses En fin Sí, la segunda semana De mayo, más o menos El 22 de mayo No, yo no estaba Yo no pude estar Sí, lo siento Lo siento La próxima Ella es muy fiesta Sí, se notó Sí, sí, sí Hay que repetir Es muy fiestera Es muy fiestera Que yo lo sé Ahí donde la veis Es muy fiestera Bueno, cuéntame La reina del tiktok La tenemos aquí Sí, sí Ahora que nos va a hacer un tiktok Antes de irnos Es broma Es broma No te preocupes Es que no soy tan cabrito Bueno, ¿alguna anécdota más? Pues no caigo ahora La verdad ¿No te ha pasado a ti nada? ¿No te ha pasado nada? ¿A ti? ¿Con tu hija? Mira que has tenido No, ah bueno Pues mira Ah, sabía yo Si es que al final Acaban saliendo cosas Mira Bueno, no lo sé Pero es lo que me ha venido ahora Cuando te miras Ah, vente Fue en la Me veis acuerda Fue en la procesión de la Virgen Que además Porque siempre te quedas De lo bonito Con el último recuerdo ¿No? Digamos Entonces para mí fue El acto más emotivo Que yo he vivido No lo había hecho No había hecho nunca Esa procesión ¿Qué tal te ¿Qué tal lo viviste? ¿Bien? ¿Te gustó? Súper bien O sea, me encantó ¿De calor bien? No, de calor muy bien Sí, sí, sí Hubo gente que Digo, pero si ahora no hace calor Espérate ahora el mes de junio y de julio Y verás lo que es calor No, no Lo llevamos bien Creo que fue más caluroso La de San Vicente Y bueno Pues hacerlo con ella De la manita Todo el recorrido y tal Pues eso no hay Dios que me lo pague Nunca mejor dicho Y muy bien Y la anécdota fue Que nos acompañó No nos acompañó el presidente Porque no podía estar Estaba afuera Entonces nos acompañó Bueno, pues un compañero Un fallero de la falla Y entonces La anécdota para mí fue Que no paraba de saludarme todo el mundo ¿Qué te parece? Claro Y entonces Claro, yo estoy ahí En mi tienda En mi academia En mi mundo ¿Tú piensas que no te conocen? Claro, yo pienso que no sé Y de repente Hortensia Nines Y me llamaban Nines Y yo ya saludaba Esa es la anécdota Nines Y yo, hola, ¿qué tal? Hola, soy yo Bueno, no pasa nada Contesto Orgullosísima ¿Vale? Pero Y nada Y la verdad que fue Pues muy sorprendente Y me sorprendió a mí Y claro Y el fallero de mi falla Me decía Juanvi Pero bueno ¿Qué pasa? Eres más conocida que la charita Efectivamente ¿Tú qué pasa? Eres más conocida que Sí, sí, sí Y esa es A mí me pasa igual Me pasa exactamente igual Pero con vosotras Conocí todas las falleras mayores Yo creo que pasáis todas por los micros Al final Llega una procesión Y digo Hola, hola ¿Qué tal? Bien Y además todos los vídeos Se escucha Hola, ¿qué tal? O sea, llega un momento Que dices Madre mía ¿Cuánta gente conoce este chico? Y es realmente De esto De estas entrevistas Que yo creo que vamos Intentamos Que os lo paséis bien Que os lo paséis bien Pues nada Vamos a seguir Con la siguiente anécdota ¿Dónde pasáis? Ahora ya no me levanto ¿No te levantas? Eso es para que hagáis el resto En el movimiento Del paseíto Cuéntame ¿Estás pensando? ¿Se ha quedado pensando? Mientras este chico habla Yo voy a ir pensando No, es que Lo que pasa es que Hay tantos momentos Que se me iban así Viniendo a la cabeza ¿Has pasado ahí algo grave? No No, bueno En verdad Bueno, voy a contar esta la primera Sabía yo que algo hay Es que fue el día de la ofrenda Que como llovía Como llovía Llovía un poquito, ¿verdad? Chipeaba Estaba el tema de Las bandas destiñen Ush Entonces claro Yo ¿Qué ha pasado? ¿Te destiño o no? No Pero claro Yo como era fallera mayor Digo yo Tengo que llevar la banda Claro Entonces claro Yo me vestí Con la banda Me puse la mantilla Y a todo Claro, bajé Y estaba lloviendo Entonces claro Me dijeron María La banda Te va a destiñar el traje Te lo vas Y yo No, no Entonces ya era Mi madre nerviosa Mi abuela nerviosa Y yo diciendo Pues yo voy a desfilar Con la banda Y claro Como tenía toda la mantilla Enganchada Digo Y ya había que desfilar Digo Ya no da tiempo Y a mi madre Se le ocurrió Que si me la cortaba Y yo así Y yo digo Y me hace ¿Te haces otra? Y yo No Digo Que es mi banda Claro Digo Es que esta es con la que he ido En todos los actos Bueno Ahí en medio en la calle Y yo que sí Que no Y al final Desfilé con mi banda Y la verdad Pero no destiñe No, no No me lo es mal Porque ya si no Hortensia Destiñe las bandas No, no Eso ya Es un mito Es un mito Ya lo he comprobado Antiguamente Claro Antiguamente sí Pero hoy en día no No, no Tenemos unos profesionales Estupendos Que nos hacen Claro Que nos hacen unas bandas Preciosas y divinas Y no No destiñen ya Y cualquier cosa de esas Pregúntese a ella Es una compañera para preguntarle Es que de verdad Es que no pensáis Es que no pensáis Que tenéis una compañera Que le podéis preguntar Muy bien Muy bien Ya que estás ahí Y sabes de esas cosas Pues hay que preguntarme Acuérdate La próxima vez ¿Vale? La próxima vez te lo preguntaré ¿Alguna cosita más Que contarnos? Bueno Pues vale Pues en el nombramiento de Vanessa Luego había un catering Y claro Uy Espera Voy a dejar por aquí Yo lo pongo aquí Por si quieres hablar Pero claro Había un catering Entonces claro Se estaba alargando entre Ahora foto Toda no sé qué Y estaba todas las empanadillas Toda ahí al aire Sí, sí, lo va a contar Lo va a contar Hombre ¿Cómo que sí lo vas a contar de verdad? Hombre que sí lo cuenta Por favor ¿Qué pasó con las empanadillas? Empezamos a comer Nosotras y todas Y todos Oye que aún no se puede empezar Entonces Las dejábamos Las dejábamos Claro Toda la boca súper llena Por el micrófono nos dijeron Por favor Se empieza a cerrar a las nueve Le falto decirnos Ansias Que sois unos ansias Es que les falto decirnos eso No lo voy con la tortilla En la boca Y luego también íbamos Claro Ya que se acababan las empanadillas Ya todo Y estaba en la mesa de los infantiles Y era una comida súper apetecible Entonces yo creo que Arrasamos con todas las minis hamburguesas Y ya los infantiles nos decían ¿Vais a parar ya o qué? No hay nada Entonces cogemos Es peor que los infantiles Sí Totalmente Y encima paramos de comer así Porque claro Al decir nos paramos Y nos habíamos dejado cosas en la mesa Y María empieza Vamos a aquella mesa Que es la que se ha dejado Loli La empanadilla Y yo No digas nada No digas nada Cállate Y luego Yo lo sabía Yo estoy en las fotos Estabas arriba Eso es que no pusiste a la oreja Cuando lo dijeron Y luego otro momento fue en Turis Que como estaba en la feria Pues nos fuimos ahí con todo el pelo Con los infantiles también Los coches de choque Esas fallas de Turis Uy Bueno, mucho que hablar Ay, si yo contara Madre mía Esas fallas yo creo que son Fallas interesantes Que hay que vivir ¿Qué pasa en Turis? Se quedan Turis Os lo digo Esto es como la vega Por Turis es exactamente igual Y Nailo también puede ser Se ha puesto roja de repente Es que Turis es Turis Es que Turis es Turis Lo tenías que ver ahí En plan Con una mano en el volante Y otra en la peineta En plan Y también con el pulpo Cada vez que se va Y el pulpo también Con las peinetas y todo Madre mía Y los pinchos que volaban Pero bueno Turis bien, ¿no? Por lo que veo Bien, bien Pasaste bien, ¿eh? Vamos Turis Vamos Turis Bueno Vamos a pasar el micro Si eso Cuéntame Yo como anécdota vivida Con ellas Me quedo con todos los momentos Tik Toks Empezando por la Por la presentación de María Luego por la presentación de Loli Luego la última fue cuando Para la exaltación De las fallas mayores del sector Y siempre que hay un momento Pues ahí viene animándonos Bien, Tik Tok Alejandra Y me llamó mucho la atención Que el último Tik Tok que hicimos En lo de la exaltación De la falla mayor del sector Posteriormente fue la gala fallera Y una parte del baile Que hizo la corte de honor De la falla mayor de Valencia Fue el Tik Tok que habíamos hecho Así que Alejandra tiene mucha vista Te han copiado Sí, sí La verdad es que sí Tiene mucha vista Carmen, ¿por qué copias? Visión comercial Carmen la copiado Bueno, esta vez las perdono Porque son Esta vez las perdono Sí, sí, sí Ya está Una vez y ya está Por favor, no copies Por lo menos di que es de Aquí he inventado por ella Aquí dando ánimos, ¿eh? Aquí encima yo dando ánimos Madre mía Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Qué contarme? ¿Alguna neguita más? ¿No te ha pasado nada más? No te has dejado nada en casa Ni una peineta No, porque yo como Casi te caes No, porque yo como Con fallas Pues eso me traslado aquí Porque casi ninguna de nosotros Vivimos A ver, yo creo que si vivierais aquí Sería un privilegio Pero es complicado, ¿eh? Es por eso que ya Cuando haces las maletas Y metes todo Y ya te vienes con lo que tienes Pues si te has dejado algo en casa Pues te aguantas Pues ahí está Te pones otra cosa No, no, no A ver, es lo que hay Es que es complicado Sí que justamente hace poco Se lo comentaba yo a mi presidente Que estaba teniendo una pesadilla Varias noches ¿Tú también? Sí, sí Que resulta que una vez llegado a casa Con todo Con las maletas Con el can-can Con toda la historia Y al poner las cosas en el sitio Me daba cuenta en esa pesadilla Que había un traje Que no me había dado tiempo de estrenarlo Y me aparecía Y eso era una pesadilla Una pesadilla Porque después de haberlo paseado Que no lo había estrenado Claro, que no lo ha paseado El traje, ¿sabes? Que no lo ha paseado No, no, es que tú no sabes Lo que es trasladar todo Al alojamiento Entonces Pero esa pesadilla La tuve varias noches A ver, no sé lo que es Pero me he traído los roll-ups La maleta de todo Desde la zona de Zaidía ¿Sabes? Me he pasado dos sectores O sea que Sé lo que es No hace falta que me lo cuentes Pero con ropa de chico Me refiero con esto Me refiero llevándome A esto Esto pesa Claro, claro Coges el carrito Se cae por ahí Yo solo digo una cosa Cuidado con los roll-ups Me ha hecho Me parece al culo Mi compañera Es mi compañera La culpable Sí, sí, sí Me ha soltado Y me ha reventado Te ha tocado Te ha tocado Pues nada Simplemente eso Agobiada Agobiada Diciéndole a Matías Que es mi presidente Que mira lo que me haya pasado Que esto tenía que continuar Porque yo ese traje No lo había tirado Me lo tenía que poner Entonces fue Bueno, entonces es una pesadilla Sí, sí, una pesadilla Y te despertaste y dijiste No, lo sé Lo tengo controlado Está ahí, está colgado Y sí que me lo he puesto Vale, vale, vale Madre mía Qué pesadillas más malas Sí, sí, sí Ha llegado un momento Que las pesadillas ya son Nivel fallero Malo Bueno, ¿para dónde pasamos El micro ahora? ¿A quién se lo quieres pasar? Bueno La reina del TikTok Bueno, medio reina A ver cómo te defiendes ¿Sabes? Medio reina Bueno, pues obviamente Me quedo con los TikToks Que hicimos Porque la verdad Me hacía mucha ilusión A ser un TikTok bailando Pero de fallera Porque como dije antes No hago TikToks bailando Pero de fallera Pues cualquier cosa Que es viral Si es de fallera Es mucho mejor Hombre, claro, siempre O sea, mucho mejor De fallera todo es lo mejor Sí, sí Además a mí me gusta Ver TikToks de fallera En prueba de coña Me encanta, me encanta Porque digo Los dos estamos vistos ya Sí, sí, sí Y me encanta Y además porque Me escribe gente de fuera ¿Sabes? Me dice Uy, pareces una princesa ¿Esto de qué va? ¿De qué se trata? Y todo esto Y tú ya sabes Cuando puede explicar Lo que son las fallas Sí Bueno, y tardo como dos horas En explicarlas Me ha pasado, ¿eh? Con mucha gente Mientras no te pase como a mí A mí me llegara una pregunta En la Plaza de la Cheperudeta Si quemábamos a la Virgen Uy, uy, madre ¿Cómo le explicas a un turista Que eso no se quema? Ya, ya O sea No, no Ah, tu cuñado también Compañero Artur Muy bien Majo tu cuñado, ¿eh? Es que es muy heavy Muy heavy Sí, sí A mí me ha pasado muchas veces Que habían extranjeros Por la calle Y me preguntaba en plan Oye, perdona ¿De qué vas vestido no sé qué? Y digo De fallera no sé qué Uy, ¿qué son las fallas? Y digo A ver, ¿tienes dos horas? Tienes dos horas Porque hay dos horitas Para comprarlo Porque esto va para largo No, no Pero muchas veces le expliqué Vamos, desde el cero Desde los carpinteros Hasta cómo se elige La fallera mayor de Valencia ¿También? Total Sí, sí, sí Todo, todo Es fácil de explicar eso De cómo se elige La fallera mayor de Valencia Ya estoy acostumbrada En plan ya ¿En cinco minutos me lo explicas? En cinco minutos no A lo mejor en quince sí Ah, bueno Pero quince minutos Explicarlo Hombre, estaría interesante Bueno, en rumano y en inglés Más en inglés En rumano me cuesta aún Pero estoy acostumbrada Más en inglés Explicarlo Hombre, no, no Yo de inglés Yo de inglés Nada No pasa nada Y bueno Otra cosa que me pasó Justo el día de la ofrenda Porque me fui a casa A cambiarme Y tenía después peluquería Y me iba vestida ya a la peluquería Y después directamente a mi casal ¿Qué pasa? Que tenía cita Si no me equivoco A las cuatro y media Por ahí Y salgo de casa a las cuatro ¿No? Pido un taxi No habían taxis Nada de taxis Cabify Cabify Cabify, taxi Nada Nada, nada, nada Y ya eran las cuatro y cuarto Vale Cuatro y veinte Vale Era ya las cuatro y media Yo tenía que estar en Carlos Y aún no tenía taxi Empezaba sudando Y estaba llorando Que no voy a llegar a la ofrenda Que no puede ser Llamé a mis amigas Que tienen coche Y me decían Pues puedo llegar en veinte minutos Digo, no me da tiempo Necesito más rápido No sé qué Y por suerte Cogí un Cabify Que el chico me dijo Justo me quería ir a casa ahora Pero como me entraste tú ahora Pues Menos mal Acepté y todo esto Y digo Mira, tú no sabes Digo, le he nombrado a la cheperudeda y todo O sea, le he nombrado De verdad, eh Cuando salí del coche Del taxi Le digo Mira, te voy a nombrar Que se llamaba José Digo, te voy a nombrar a la mareta O sea, me ha salvado la vida O sea, la vida Y aún así Llegué como veinte minutos tarde Perdona, Carlos Y eso Pero llegué todo bien Y ya está Pero El estrés estaba Ahora ya lo cuentas como anécdota Imagínate Sí, sí, sí Ahora sí Ahora me río Pero antes no Normal Lógico, lógico Ay El cirio rojo Que tiene que contar lo del cirio rojo Ya lo has visto Te lo han pedido O sea, yo le haría caso Se está partiendo ya el club Es que el cirio en plan A ver Claro, a mí Me dijeron Que el cirio tiene que ser En plan Más si puede Del color de Tu traje Que vas a llevar Claro Y yo llevé el rojo Mi traje rojo Y claro Estás partiendo el culo todas O sea Qué mala leche, ¿no? Un grupo de WhatsApp Que iba a ser un cirio así Y rojo Es que claro Yo no sabía Cómo tiene que ser uno Guay Uno bonito Porque era mi primera procesión De con el cirio y todo Y claro Yo fui a la tienda Y dije Hola, buenos días Y mi traje Voy a llevar un traje rojo ¿Tenéis un cirio rojo? Claro Y me dijo Sí, sí, el último Y claro ¿Cómo era de gordo el cirio? Me dieron un cirio Rojo Rojo Todo entero Rojo Con flores rojas Y blancas Pero un poco hortero O sea Claro, yo no sabía Y claro Mandé el grupo La foto en el grupo Y digo Esto está bien, chicas ¿Qué tal? A mí me parece un poco demasiado Un poco recargado No sé si Es que yo Quizás cosas solo le podían pasar a ella Y digo No sé qué hacer No sé qué Y la mujer de mi presidente Claro, le mandé la foto Y me dijo Alejandra, ¿dónde vas con eso? Y digo Es que no sé cómo Debe ser uno En la vida todo se aprende ¿No? Claro Y nada Y me fui el día siguiente a la tienda De hecho Pedí permiso del trabajo De salir como media hora antes Porque cerraba la tienda Me fui corriendo Le dije a la tienda Perdóname ¿Puedes cambiar? Y bueno Por favor Que me dijeron De normal no lo cambiamos Y digo Si no lo he tocado Nada Está en la caja Lo compré ayer No te preocupes Claro, lo compré ayer Y bueno Fueron muy amables Y me cambiaron por uno normal Uno normalito Sí, normal Pero bueno Ya está En el momento cirio rojo Lo marcaremos Pero ahora ya Ya lo sé Ya sé cómo sea Ya sabes que los cirios rojos No Pero ahora sé cómo sea así y todo Vale, vale Va aprendiendo Va aprendiendo A poquito a poco vas aprendiendo Claro Pero bueno Si no la lias tú No la lía nadie Sí, sí Es verdad Ya nos vamos conociendo ya Bueno, aquí le pasamos el micro ¿Qué me queda? Sí, sí ¿Estás pensando? Hombre, a ver Estás ahí Calladita Calladita Normal que siempre es la última ¿Tú no piensas tanto? Bueno, yo a nivel grupal Pues como la mayoría ¿No? Como casi todas Me quedo con los TikToks Y con los momentos Que nos ha regalado Alex Porque yo creo que ha sido El alma de la fiesta Ha sido una persona Que no paran de mencionarte Que bonito Ha dado un poco ese punto Esa salsa de la vida Nos ha dado momentos de alegría Y de ilusión Que han sido fantásticos Ay, qué bonita Qué bonito, ¿eh? Visto Y luego a nivel ya más personal Pues creo que tengo una anécdota Porque bueno Yo no vivo cerca de mi falla ¿Vives? Vivo en Benimamed Ah, muy bien Bien cerquita Pero claro Mi falla que está en pleno centro Pues El metro bien, ¿no? No es fácil No, coche y parking El metro no lo has pillado Le he dado a ganar mucho dinero Al parking del Mercado Central Hasta ahora mismo Hoy también lo tengo el coche en el parking Además barato no es, ¿eh? No, barato no es Tiene las plazas bastante amplias Y es cómodo Pero barato no es Y bueno, en fin Hay una persona de la falla Inmana Barrete Que vive cerca de la falla Vive en Guillén de Castro Y muchas veces Pues se ha ofrecido Para cambiarme en su casa Vestirme en su casa Terminar de arreglarme en su casa Y hubo un día Que tenía un acto de fallera por la mañana Y luego uno de particular por la tarde Entonces bueno Me desvisto Me cambio Me quito el peinado de fallera Y claro Tenía que lavarme el pelo Pero no quería desmaquillarme Entonces Me dijo Bueno, si quieres Métete en la ducha Y así te lavas el pelo Con cuidado y tal Y yo pues Se me hizo un poco un mundo Tampoco estaba en mi casa No sé No me sentía muy Muy cómoda El entrar en un baño ajeno Y a ver cómo me coloco Y lo veía un poco complicado Lo de meterme en la bañera Y entonces me dijo Oye, ¿por qué no te lo lavo En la pila de la cocina? Digo, pues vale Y al final Me lavo el pelo ella En la pila de la cocina Con Fairey Con Fairey ¡Ole! Es el milagro Antigrasa No me lo había lavado nunca Con una antigrasa Y con Fairey Pero bueno No quedó del todo mal ¡Ole el Fairey! Pero es que esto hace mucha espuma Sí Pero ¿y lo divertido que fue? Ya, ya, ya Oliendo a Fairey Oliendo a Fairey Sí Sí Y bueno Puedes decir que tú Te has lavado la cabeza Me he lavado la cabeza En una pila de cocina Con Fairey ¿Eh? Y el maquillaje perfecto ¿Qué te parece? Sí, sí Además nos colocamos Como si estuviera En un lavador de cabezas Típico de peluquería Y al final pues Madre mía Fairey Sí Fue muy divertido La del peinado del Fairey Sí Nada, seguimos ¿Quién me queda? Celeste Celeste, por favor, ¿eh? A ver qué me cuentas tú A ver qué me cuentas tú Yo la verdad es que quería Añadir información Añadir información O sea, no sé si A la anécdota que ha contado María Sobre la proclamación de Vanessa Porque hay que aclarar Hay que aclarar Que nosotras no robamos Las hamburguesas de las niñas Las niñas nos traían Las hamburguesas Ah, pero encima Las hacíais cómplices Sí Qué mala leche Las niñas Porque es que encima Nosotras Es que quedaba mal Y tú todo el rato Coges la hamburguesa Entonces le decíamos Bueno Es que claro Nos daba vergüenza Ir entre los niños Porque los niños Los niños nos miraban mal ¿Qué hacen? Aquí robándonos la comida ¿Qué te esperas? Entonces cogíamos a las niñas Y les decíamos A ver si nos podías traer A una bollosea No, pero es que luego con el dulce Nos trajeron una bandeja entera Con los donuts Con todo Que nosotras no son los que nos quedamos En una mesa Esto de siempre Esto es una anécdota también añadida Ah, vale Estamos añadiendo anécdotas Sí, siempre que hay actos En los que hay comida Nosotras no nos ponemos en una mesa Nosotras robamos las bandejas Y nos ponemos en una esquina Aparte Donde no hay nadie Que pueda quitarnos la comida No sé si es bueno que lo contéis O no Bueno, yo lo cuento Yo lo cuento Porque hay que añadir simplemente El hecho de que no robábamos las hamburguesas Eran las niñas las que nos las daban A nosotros Las hacíais cómplices No, no, no Ellas se hacen cómplices solas Ya, ya, claro Ellas se hacen cómplices Ellas solas Ellas se ofrecían Ellas se ofrecían Claro, claro, claro Y luego lo de los TikToks Pues también más de lo mismo Y yo me lo pasé súper bien Bueno, siempre me lo he pasado genial con ellas Pero, por ejemplo La exaltación del sector La de este año También, pero la del año pasado No voy a entrar en detalle Algo por alusiones No, no, no voy a entrar en detalle No, no Mejor no entrar en detalle No vamos a entrar en detalle Lo que pasó en esa gala Se quedó en esa gala Se queda ahí La exaltación se queda ahí Y este año Lo que sí me hizo muchísima gracia Es que era la única persona de la mesa Que parece ser que estaba a 45 grados Mientras el resto estaba congelada por el aire Y yo le pedí a uno de los camareros Que por favor bajara la temperatura del aire Y ellas empezaron a tiritar Y yo les decía Aquí nadie se va a quejar del aire Porque yo estaba sudando Ellas no Muchísima Y todas se estaban muertes de frío Nada, nada, nada Tenía calor la chiquilla No sé qué pasaba de verdad Pero yo estaba Tenía un calor ese día Que no podía más Y ellas estaban todas tiritando A ver Es para poner a pensar mal Tenía mucho calor No, no, no Vamos, es que el traje de fallera Da mucho calor Ya, ya, ya Ahora se le traje de fallera Sí, sí Ahora se le traje de fallera Y los focos del escenario Daban mucho calor Que los teníamos en la cara Ahí sí que le doy la razón Sí, sí, sí Los focos siempre dan calor Sí, sí Ahí se queda la cosa Sí, sí, sí Lo dejamos ahí Sí, sí, sí Lo dejamos ahí ¿Alguna cosa más que contarme? No, lo tienes todo Ya, ya he contado bastante Ya he contado bastante Creo que ya hemos largado bastante Ya he largado bastante Bueno, pues ya no me queda ninguna, ¿no? ¡Ah! Bueno, qué miedo Madre mía A ver qué cuentas Tenéis tiempo, ¿no? A ver, mira En cuanto hables tú Nos vamos a Publi Y luego vine a Artur Cuenta tres o cuatro seleccioncitas Y luego yo termino Así que aún tenemos tiempo Vale Bueno, nada La anécdota Pues creo que hoy vamos a contar Esa Bueno, anécdotas con ellas Que tengo un montón Con todas Nos lo hemos pasado súper bien La verdad Es lo que me gusta Que tengáis anécdotas Nos hemos reído Por cierto Tengo que recordaros Que la foto del grupo de WhatsApp Soy yo Todavía Porque es que Pues después de la presentación De bocetos De la agrupación Nos fuimos a tomar Un zumito de cebada Vamos Una cerveza Sí Un zumito de cebada Es que lo has dicho así tan fino Ha quedado súper bien, ¿verdad? Sí, una cerveza Sí, de toda la vida una cerveza Ha quedado Y entonces, claro Que si tal Que si ya verás Que si te hago una foto Que si ahora te hago una Claro Me pusieron la cebada Que se salía un poquito Y digo Ay, pues mira Voy a Me la puse, me la puse ¿Para qué mentir? Me la puse Una que no está acostumbrada A estas cosas Sí, claro Verdad, claro No bebes nunca No, que va Yo nunca Hombre, por favor Agua y poco más, ¿eh? Poco más Agua con hielo Agua con hielo Agua con hielo Sí Zumitos Y entonces digo Pues voy a beber Porque si no se me va a caer Y aquí mi amiga Celeste Pum, foto Lo tienes en la sangre, ¿eh? Sí, sí Lo tienes en las venas Sí, sí Y como me piques La pongo en el grupo Y digo Pues que lleva en el grupo Desde ese día Ahí está Foto de icono del grupo Ahí estoy yo Oficialmente O sea, eres la foto oficial del grupo Sí, sí, sí El icono del grupo Soy yo Gracias a Celeste Sí, bebiendo zumo de cebada ¿Qué cerveza? Es que queda muy raro De zumo de cebada Zumo de cebada Y bueno Luego otra anécdota Ya más personal Pues en fallas Que si llovía Que si no llovía Todas mirando el tiempo Y ahora sale que sí Ahora sale que no Pues mañana 90% Pues no sé cuánto Bueno, total Yo sí que vivo en el centro Y en el centro, centro En el centro, centro Tú ahí, ahí Sí Y entonces Digo, ah, que me voy a mojar Que no sé qué Que fíjate Que me pongo el traje oficial Para la ofrenda Que no Que sí, que al final Me lo pongo Y claro, está mi señora madre Que está por ahí Que no es exagerada ni nada Y entonces Espera, espera Por alusiones ¿Quieres decir algo? Vicky, vicky, exagerada No, nada Que ya ha terminado el año Que tranquilita Es mi peluquera ¿Te has dado cuenta, no? Como he ido a preguntarle Por alusiones Sí, es que la tengo Explotadísima Ya, ya Son tres años Dos años, ¿verdad? Pues imagínate La que llevan tres Imagínate las que llevan tres Sí, sí, sí Ha sido Desde el 20 Bueno, total O cuatro O cuatro Que al final dice Tú no te preocupes, hija mía Que tú no te vas a mojar Se va al chino Compró Pues no sé si compró Vente salvalluvias Pues tú sabes que en el chino hay de todo De todo Vente salva Y me ves a mí Por mi calle Que además es la calle Del centro, centro Que volvían Que de la ofrenda Otras fallas Y entonces me ves a mí Mi calle Con la banda Los 20 salvalluvias El paraguas también Por si acaso La falda recogida Y todos que venían al contrario El tema es ¿Llovió en tu parte? En mi parte No respeto La verdad que no respeto Pero claro Como tampoco sabíamos Lo de que no desteñían Pues mi infantil y yo Fuimos sin banda La ofrenda Por si acaso ¿Ves? Mira Haber preguntado Creo que fuimos las únicas De la agrupación Que fuimos sin banda Espera, ¿qué quiere decir algo? Yo quiero decir una cosa Y es que quiero darle las gracias A Hortensia Porque gracias a que me regaló No me acuerdo ¿En cuándo fue? ¿En cuándo me lo regalaste? ¿En qué acto fue? En la presentación El chubasquero de Nines de Cotó Me salvó las fallas Porque es que O sea, de verdad Me salvó las fallas Porque me lo puse Vamos, creo que lo lleve puesto Todas las fallas Y gracias a eso No me mojé Entonces te quiero dar la gracia La verdad Hay que ir más a Nines de Cotó ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto cómo me he metido enseguida la cuñita? ¿Eh? Me he metido ahí Me he metido ahí enseguida ¿Algo más importante? Pues eso, vamos Es que No me mojé Pero vamos Tampoco me habría mojado Dos años Con 20 Dice que dos años Ya le da vacaciones ¿Las has cogido bien? Un crucerito o algo ¿No? Las vacaciones Sí Me dice, sí, sí Vete diciendo, sí, sí Espérate que aún quedará algo Seguro que hay algo Seguro que queda algo Pues nada Ahora sí, ¿no? Ahora ya sí Me habéis hablado todas Me habéis contado todas Pues nada Los sueños son un pequeño corte Y enseguida enseguida volvemos Nada, me quedo hablando con ellas Ya sabéis De casqueo Hasta ahora Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia Nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas Y carpas a dos aguas Disco móviles y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas Pequeño y gran formato Grupos de variedades Humoristas Y monólogos Escenarios Mesas y sillas Baños químicos Grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables Animación infantil De todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones Donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler Y reparación de equipos De sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe De parte de Universe Bayer Recibirá un detalle Organización de eventos Black or White Porque cada evento Es único e irrepetible Si veniu de Morella De Binaros o a Bocase De Borrián o Castillo De Segorbe o de Sagún De Chivach o Barrequena Si veniu de Liria o Sueca Del Ciranguera o Guaytiora De Ixat i Veu de Gandia De Deni al Follo Viena De Alacant o de Nobelta Benvinguts a València Benvinguts a València Benvinguts a Les Valles Fotográficas Reportaje de Bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad Sara Beatriz Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios Y todo lo que se te ocurra Sala Beatriz Es un cabaret De más de 500 metros cuadrados En el que puedes cenar Ver un espectáculo de cabaret Y luego poder bailar Sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona Número 65 de Valencia Tres subes dobles www.saladietrich.com Teléfonos de reserva 96329 34 64 74 Y 664 63 67 78 Sala Dietrich Restaurant Show La diversión está asegurada Después de todo lo vivido En el vestidor faller Continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas Adrezos Cancanes Y todo lo necesario Para tu traje de fallera Y empecemos a escribir Juntas tu sueño Además Si eres fallera mayor 2023 Aprovecha nuestras formaciones Pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia a medida Ven a vernos En la calle Maestro Beiber 26 O llámanos al 623 1041 50 Atenta a todas nuestras publicaciones En las redes sociales TikTok Facebook Instagram Donde encontrarás Todas nuestras novedades Te esperamos en el vestidor faller Te gustaría ser siempre La persona más original En tus regalos Pues no lo dudes más Y visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar Todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros Pero también nos dedicamos A sorprender a tus profes A los más peques Celebrar tu primera comunión Con los detalles más originales Hacer los regalos más bonitos Para novios Texturas Creación Arte Y diseño Nos puedes encontrar En nuestra tienda física Situada en la carretera Fuente de San Luis 18 Valencia O en nuestro Facebook E Instagram Os esperamos Bueno pues continuamos Continuamos Después de nuestros patrocinadores Y Tengo una compañera Que Aquí se ríen Te voy a dejar a ti directamente Con el micro ¿Te parece? Luego llamas a Artur Luego a Artur Sabes llamarlo Y esas cosas Os dejo con esta Maravillosa Presentadora Espontánea Hola Y ala Preguntales ¿Cómo os lleváis Con vuestras falleras Mayores infantiles? Bueno pues yo la verdad Es que con María Ya la habéis visto antes Me llevo súper bien Hemos hecho muchísimas cosas juntas Como ha dicho ella Y la verdad es que Es una risa continua con ella Es muy espontánea Y nos hemos reído mucho Nos lo hemos pasado muy bien Ha habido mucha complicidad La verdad Bueno a ver ¿Quién le pasó? ¿A quién le pasó? Hace bien Venga Pues yo la verdad Que con Sofía Me llevo súper bien Es una niña súper cariñosa Súper alegre Y súper divertida Y he tenido muchísima suerte Porque Ya te digo Que es puro amor Y se deja querer Muy fácil Se hace querer Y ha sido Muy guay La verdad Junto con Miquel La verdad que He tenido muchísima suerte Tanto con la nena Como con el nene Súper contentos Pues a mí este año Cuando me dijeron Que mi fallera mayor infantil Iba a ser Laurita Me hizo muchísima ilusión Porque es como un regalo Verla crecer Desde tan chiquitita Pues hacia más mayor Y nada Pues es una persona Pues súper simpática Amable Y que siempre está ahí Pues jugando Y como también le gusta mucho bailar Pues hemos hecho también varios TikToks Mi fallera mayor infantil Ha sido Mónica Y nada También ha sido una suerte No solamente tener a Mónica Sino compartir con el presidente Que es su primo Con el presidente infantil El presidente mayor Que es su tío En total La familia real Pues muy arropada Me he sentido por ellos Y muy contenta Pues de que toda la familia real Haya podido participar En este año tan especial Sí, sí Familia real Si Matías es colaborador Por eso Bueno Yo este año No tengo fallera mayor infantil Pero Considero todas las nenas Como si fuesen Mis falleras mayores infantiles Porque la verdad Son un amor Todas Absolutamente Todas Son un amor Y las adoro O sea que para mí Son mis falleras mayores infantiles Ahí está Ahí está Porque hacía cosas De fallera mayor infantil Claro TikTok Yo les daba consejos Ah, bueno Les daba consejos a ellas Algunos Bueno Mi fallera mayor infantil Es Elena Que junto con su presidente infantil Carlos Pues la verdad es que Han sido unos niños Muy curiosos Muy espontáneos también Que preguntaban Incluso cuando no debían hablar Preguntaban ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Y En todo momento Querían saber El porqué de las cosas Y bueno Ha sido también muy Muy especial Poder compartir Compartir este año Con ellos Porque han sido Unos compañeros de viaje Únicos Sí Ay, qué ganas tengo De este momento Ay, qué ganas tengo De este momento Pues A ver Yo como he dicho antes Es el mejor regalo Que me ha hecho mi comisión Y el mejor regalo Me lo hizo tu padre Que fuiste tú Y luego este año Tan emotivo Que hemos vivido La verdad Que ya sabes Que te quiero Te amo Y te iluso Que es nuestra palabra Y hemos disfrutado De un año fantástico Hemos sido confidentes Hemos ido a todos los sitios Juntas Y la verdad Que esto No lo voy a olvidar En la vida Ah, qué bonito ¿Has que decirle? Gracias Gracias A ti A darle un beso A darle un beso A la nena A la nena A la nena Pero ya está Haciendo entrevistas Tú ahí Y Bueno, ¿quién? Bueno, ya ¿Quieres preguntar Alguna cosa más? ¿Habéis tenido dificultades Para ir a vuestros casales? ¡Hala! ¡Menuda pregunta! ¡Madre mía! Bueno Es buena, ¿eh? Es muy buena Muy buena ¿A qué problema es tu daño? Venga, va, va Responde, responde Hombre, pues Claro Con todas las obras del centro Pues la verdad que sí Hemos tenido muchas dificultades En llegar Y sobre todo Como ha comentado Mi compañera En no saber Ni siquiera Donde íbamos a plantar La falla Que hasta el día 14 Era una incógnita Pero bueno Todo esto pasará Y nada Y ya el año que viene Esperemos que volvamos Todos a la normalidad Sí, eso es Pues la verdad es que yo Acceder lo que es acceder No accedo Porque sé que es un poco Suicida Acceder al centro, ¿no? Entonces Nosotras normalmente Venimos a Casa de Millaya Que vive Enfrente del Pond de Fusta Dejamos el coche allí Y venimos andando desde allí Eso normalmente Y luego Durante la semana de fallas Lo que hicimos fue alquilar Un apartamento Y nos vinimos toda la familia O sea que realmente Dificultades reales No he tenido Porque hasta llegar A Casa de Millaya No hay ningún problema El problema era ya Meterse más allá Pero como con el coche No hemos accedido No te puedo No te puedo decir Pues yo la verdad Que tampoco he tenido Muchas dificultades Con las obras Porque por ejemplo Durante el año Cuando voy al Casal Tengo el metro En mi casa Debajo de la puerta Y paro en Colón Y también está enseguida O sea que yo por eso no Y la semana fallera Así que es verdad Que este año Al ser fallera mayor Pues hemos Bueno como la mayoría He alquilado Como un piso Entonces pues todos los días Estaba abajo Y podía acceder perfectamente Bueno yo la verdad Es que viviendo en el centro Como dificultades No tengo ninguna Pero sí que es verdad Que veo Aparte de lo que está De mis compañeras Sí que veo casos Y se nota el vacío En los casales Se nota la dificultad A la hora de venir a las juntas A la hora de participar en actos A la hora de todo Y aunque yo viva en el centro A ver Es algo que también me preocupa Y se nota Muy ordenado Yo sí Como dice Loli Pues sí La semana fallera Es una semana especial Diferente Y lo organizas como puedes Viene alquilando O lo que sea Pero durante todo el año Es un auténtico problema Sobre todo Nosotros lo hemos notado Con la gente mayor Que ya no viene a las juntas Ya no viene a las juntas Porque no puede venir con el coche Ya no hay parkings No hay Entonces pues con todas las obras De la Plaza de la Reina Que eso también era un desahogo Para poder aparcar Y con todas las limitaciones De acceso Si no hay residente Entonces nosotros esto Lo estamos sufriendo Mucha gente Que ya no viene Ya no viene Entonces claro Nos estamos arriesgando A convertirse La Falla En zona de Los Falleros en Festeros Vienes a las fiestas La semana fallera Y durante el año Pues o te apuntas De la Falla Debajo de tu casa O no vas Bueno Yo personalmente No he tenido ningún problema Porque voy andando Tardo 10-12 minutos A pie Y también la semana fallera También iba andando Y no tuve ningún problema Ningún tipo de problema Pero si es verdad Que en mi Falla También hay gente Que vive en Mislata En otros barrios Muy lejanos Y pues tienen problema A la hora de Pues aparcar De llegar Pues todo esto Pero esperamos Que se resolva pronto Esperemos Bueno yo algo parecido Yo ya sabéis Como he dicho antes Que vengo en coche A par con el parking Del mercado central Y accedo Accedo a la Sí Ya ha sido parte Del presupuesto De Fallera Mayor Y accedo pues A mi casal Pero también es cierto Que lo hemos notado Mucho en la falla Porque la mayoría De los falleros En Merced No vivimos cerca Creo que hay Pues la fallera Mayor infantil Sí que vive El presidente infantil También Pero la gran mayoría No viven cerca Del casal Y sí Claro que lo notamos El que no vienen Tanto como les gustaría Porque no Ya no tienen Las facilidades De antes Ha hecho la pregunta Más dura De todas las revistas Es muy buena Muy buena Es muy buena Para de años Yo la veo Haciendo Yo yéndome Y ya sustituyéndome Te puedes jubilar Hablaremos Hablaremos Algo más que preguntar O llamamos a Artur Lo que tú quieras Una más Vale venga Yo te dejo Mira lo que te hace Artur Pregunta Pregunta ¿Sabríais decir Donde plantasteis Vuestra falla? Que mala leche ¿Donde plantasteis? En tu caso Si la plantasteis ¿Dónde te tocaba? Sí O sea la de ¿Dónde plantaste la falla? En mi caso Pues sí No hemos tenido No hemos tenido Ningún inconveniente Porque la plaza de la Merced Sigue intacta Afortunadamente No han puesto Ningún arbolito Ni nada No No han puesto Ningún arbolito Pero exacto A fecha de hoy Nos han mantenido La plaza intacta Y hemos podido plantar Pues cualquier cosa Me espero Después de ¿Visto lo visto? Eso te plantan un carro en bici Visto sí Por el medio Que cruce la plaza Una rotonda bici Por ejemplo Así que bueno Paso el micro Venga Celeste ¿Has plantado? Yo he plantado La falla Donde siempre Que es en nuestra Querida plaza del Negrito Que afortunadamente También sigue intacta Y seguirá Pero no por los falleros Sino por Los pafes De verdad Que son más importantes Son más importantes Que los falleros Sí Es verdad No hay problema Todo más importante siempre A ver cómo le contestas Pues No me acuerdo Del nombre de la calle Madre mía Es la calle Es suspensión He suspendido Es la calle que va Desde la avenida del oeste Hacia la plaza al Pilar Entonces bueno Pues lo positivo que hemos tenido Porque de todo esto También hay un lado Sí sí Hay un lado muy Yo sí Para mí sí hay un lado muy bueno Y es que Claro Ha sido súper vista mi falla De camino a la falla al Pilar Eso punto número uno Y punto número dos Pues que tuvimos que quemar La fallita juntas Porque tuvimos que esperar Mi falla es una falla Muy pequeñita Y nada Pues quemamos normalmente A la hora que toca Y ningún problema Entonces tuvimos que quemar A la una de la mañana Porque teníamos que esperar A los bomberos Al cuerpo de bomberos Que llegó Muy bien Saludos a los bomberos Y nada Y yo pues Hasta eso lo hicimos juntas Quemar la falla La infantil y la grande A la una de la mañana Juntas Así que muy bien No no pobrecilla Mira esa anécdota Te la tenía que haber contado ella Se cayó A las siete de la tarde Y le tuve que quitar el moño Porque voló Y se destrozó el pincho Bueno pues yo claro Le quité el moño Ta 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 Llovía Y pues nada Le tuvimos que a las doce de la noche Volver a peinar Vestir Porque ella quería quemar su falla Vestida de fallera Hombre Como tiene que ser Como tiene que ser Así que Me conto una anécdota Y todo tuyo Te has dado cuenta Que al final aquí Cuenta de todo Pasa el micro ¿Te acuerdas Donde plantas tu falla? Sí Yo también Donde siempre En la calle Salva con la plaza El patriarca Así que Bueno Yo voy a explicar Mi falla normalmente Se planta En la avenida del oeste Esquina con la calle Linterna Pero desde el año Desde septiembre Nos cambiaron la ubicación A adresadores Con linterna O sea Un poquito más hacia delante Porque en teoría La calle linterna Tenía que estar libre Para transitar Y de momento Pues seguimos plantando En adresadores Con linterna De momento Y ahí se queda Y lo más seguro Que ahí se quedará De momento ahí se quedará Pero bueno Y decir de paso Que también En una de las escenas De mi falla De este año Una crítica También estaban Los maceteros Del ayuntamiento La máquina de la hora O sea Iba por ahí también O sea que también Una de las escenas También criticaba Esta situación De las obras De las remodelaciones Y de todo lo que Lo que nos está pasando Que no pasa poco Para todo lo que nos podría pasar Sí ¿Quién queda? Yo Bueno ¿Quieres tú? Habla Bueno Yo como he comentado antes Nosotros ya llevamos Los últimos años Que no sabemos Donde vamos a plantar El año pasado Plantamos en la calle San Vicente Detrás del ayuntamiento casi Este año En principio Nos habían adjudicado Una calle aquí Que no sé cómo se llama Detrás de la tienda De Rafael Abad De bicicletas Hay detrás Un callejón Te dejarían perfectamente Sí Bueno Pues hay más espacio No hay tanto Es un policía industrial de genial Además porque una calle Brutal Te lo dejo que hay Pues primero nos dijeron Detrás de Rafael Abad Luego delante de Rafael Abad La infantil en un sitio La grande en otro Vinieron a revisar la zona Los inspectores del ayuntamiento No podía ser ninguno De los dos sitios Y al final creo Que donde plantamos Creo que se llama Taula de cambios Que es un entrante Después de la lonja Hacia la bolsería Entonces Y plantarse de milagro Sí Había que poner el cartel De Falla Correchería Bain de Spavessor Porque si no Claro Quien pasaba por allí No nos encontraba No nos encontraba Bueno yo este año Sí Bueno Este año Sí que plantamos En donde toca Que es Plaza de Mercado María Cristina Plaza del Mercado Pero sí que es verdad Que en septiembre Plantamos en Es que yo en septiembre Fui a verla Que además lo puedes contar Que fui a verte Y de Hombre que tal Me alegra el mogollón de verla Y yo digo Que haces aquí Parece la Falla Municipal Pues no hay ninguna diferencia Encuentra las diferencias Ninguna Nada Nada Más había poca diferencia Sí Que plantamos justo En frente de Foster Y Haciendo publicidad al Foster ¿Eh? Como se nota Que patrocina tu Falla ¿Verdad? No No hables Pues bueno Fue en frente Ahí Y nada Ahí justo en frente A la esquina Es un restaurante caro Eso De comida Y nada Bueno Fue bien Pero Nuestro sitio Es nuestro sitio Y No sé Estaba bien Pero bueno Es como que faltaba algo Pero Claro Pero este año Sí que Porque yo también estaba un poco Preocupada Porque no sabíamos Si íbamos a plantar Porque claro Como estaba de obra Y todo esto Y lo acabaron Vamos justo A una semana O dos semanas Antes Por cierto Cuenta que fuimos a hacer una ronda Para visitarlas a todas Teníamos que ponerle más Porque no sabíamos Donde estaba cada una Claro Claro Al hilo de esto Dijimos vamos a hacer una ronda A visitar a cada una Y no las encontrábamos No, no, no Había alguna Fuimos a Creo que a 4 o 5 Ya está Sí, sí Porque era súper difícil Encontrar donde estaba plantada Cada falla Claro O sea que Algo más ayudante No No Llama a Artur Llama a Artur Artur Ben Ben Artur Ben Artur Let's go Te dejo que Señorita, muchas gracias ¿Te ha gustado la experiencia? Sí ¿Repetimos a la siguiente? Vale Sergio ¿La fichamos? Yo por mí sin problema Hablamos con la representante Vale ¿Representante no la dejas? Claro, ningún problema Perfecto Pues muchas gracias Al sitio, señorita Ay, muy buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenos días Ya no sé Ni en qué día vivo Ya que Sergio Me ha Reventado una preguntita Una Una Un vicio Un defecto Y una virtud De cada una de vosotras Y una virtud Te toca a ti que lo tienes tú Ay, tengo que pensar ¿Eh? Pues Pasa la patata caliente A quien quieras Yo lo pongo los tres en uno Venga, va Vale Yo soy muy meticulosa Muy cuadriculada Muy Con el tema del orden Y todo esto Y claro, muchas veces Pues es Es un Un defecto ¿Eh? Porque a lo mejor Pues eso Pues las personas Que hay a mi alrededor Pues A lo mejor no No lo viven tan Exageradamente Todo tan exageradamente Como yo ¿Vale? Entonces pues por eso digo Que son los tres en uno Porque también considero Que es una virtud Es una virtud El tener Pues eso Una estructura Un orden Etcétera Y Nada Lo siento por los que hay a mi alrededor Pero algunos de vez en cuando Pues me lo agradecen ¿Vale? Muy bien A ver Cuéntame Bueno Un vicio en las fallas Demasiado Demasiado Aparte de eso Aparte Un defecto Que soy una drama queen En todos los aspectos ¿Tás fe de ello? Soy una drama queen Que es una Es una drama Es una maridramas Soy muy dramática Muy histérica yo Muy dramática Sí Y una virtud Que pongo el corazón En todo lo que hago Doy fe de ello Doy fe de ello A quien quieras Vale A ver Pues un defecto Que soy bastante cabezota Y que también Cuando me enfado O que las cosas No van como yo quiero Pues que en vez de Si es algo Que ha sido por mi culpa Pues en vez de yo No Pues también como que me enfado Con los demás De decir Y a veces contesto mal Y pero digo Pero si es conmigo Alguien lo tiene que pagar Exacto Sergio lo has pagado tú Y que lo sepas Una virtud Pues que soy muy alegre Y que me gusta hacer feliz A los demás Cuando están conmigo Pues que pasen un buen rato Y se lleven un buen recuerdo Y vicio Pues no sé Que me gusta mucho Escuchar música y bailar Por ejemplo Estoy a todas horas bailando A ver Celeste Cuéntame Pues mira Te podría mentir Para quedar bien Pero te voy a decir la verdad Mi mayor vicio Es la comida Y lo digo orgullosa Pues bien Porque me encanta comer Creo que es un placer Un deporte Y además Es que creo que es lo mejor Es que tenemos la mala costumbre De comer cinco veces al día Sí Pero es que da igual Es que comer es lo mejor del mundo Así es Y luego Mi virtud y mi defecto Yo diría que son el mismo Que es que soy una persona muy intensa Porque es un defecto Porque para lo malo Pues es muy malo Porque todo me afecta un montón Todo lo magnifico mucho Pero para lo bueno es muy bueno Porque pues como soy intensa Todo lo vivo Al máximo Intensamente Quiero mucho Vivo mucho Sí Por ahí dicen que como tu padre Un poco Sí Un poquito Un abrazo oro A ver Pues mira Mi vicio Como decía aquí Loli El zumo de cebada O sea yo la cervecita De verdad Es que la cervecita Qué fina Qué fino Qué fino se ha quedado Ha quedado fino eso ¿Verdad? Una buena cervecita bien tirada Pero es que buena que está De verdad Pues sí Es mi vicio Y luego Mi defecto y mi virtud Pues creo que es la misma Y es que soy súper perfeccionista Entonces pues lo mismo que dice Celeste O sea para lo bueno Evidentemente es genial Porque es que todo sale perfecto Pero claro Si no sale perfecto Pues es un problema Porque no ha salido perfecto Claro pero tú En tu profesión Tienen que salir Perfecto Tienen que salir Todas tus clientes perfectas Si no No pones la firma en el traje No sale el traje hasta que no está perfecto Eso es Muy bien Perfecto Pasa para este lado A ver ¿Ya lo sabes o no lo sabes ya? Sí Venga cuéntame Alejandra Un vicio Tengo tres Que como lo tengo también en Instagram puesto y todo Música, maquillaje y fallas Muy bien O sea que no puedo vivir sin estas tres Son parte de mi vida Soy Son yo ¿Sabes? ¿Qué más era? Vicio, defecto y virtud Vale Pues un vicio, fallas, música y maquillaje Un defecto Como ha dicho Loli Drama Queen Soy un poquito muy Bueno un poquito más Drama Queen ¿Quién gana de las dos? Loli, Alejandra Alejandra, Loli Es que depende No lo sé Creo que hay ahí Sí, sí ¿Quién gana de las dos de Drama Queen? No lo sé No lo sé Alejandra yo creo Es que algunas veces como Soy también muy perfeccionista Si no me sale Y al Vamos Exacto como quiero yo Exacto, exacto Pues me estreso Me estreso No sé qué Que no va a salir Que no sé qué Pues eso Perfecto Drama Y una virtud Que Soy muy sociable Y mucha gente me ha dicho que tengo don de gente Sí Y soy muy sociable Y me gusta hablar con la gente Y pues eso Vamos Que no tienes vergüenza No 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 En algunas ocasiones Sí, pero En general no Perfecto Bueno Yo un vicio Pues la indumentaria valenciana Me chifla Y más este año Que he podido disfrutar de ella De una forma muy cercana Y luego un defecto Pues que soy muy exigente conmigo misma A veces demasiado En el trabajo Pero bueno Al fin y al cabo Yo creo que es una cosa Que Puede ser bueno Puede ser malo No serlo Claro Yo creo que es Es bueno Es positivo El hecho de ser Autoexigente Ser autocrítica Y hacer las cosas Perfectas Pues yo creo que Al final es bueno Y sobre todo en el trabajo Eso es En la casa Pues a lo mejor no es tan bueno Mi marido dice que Que soy un poco exagerada Con esto de De tenerlo todo bajo control En orden Que todo esté bien atado Y Que si te lo cambian de sitio Te enfadas O no 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 suelo enfadarme Ya me he acostumbrado Porque tengo dos hijos Y claro Pues cuando a ti te gusta Tenerlo todo muy bien Puestecito Y cada cosa en su sitio Y tienes dos hijos Y el mío pequeño Tiene tres años Pues ya Olvídate Te has desmontado la casa cinco veces Olvídate de tener la decoración intacta Ya no la tengo hace mucho tiempo Porque ya cuento con que Bueno Lo dejo por imposible Lo dejo por imposible Tengo que esperar a que crezca un poco Para ya reubicar un poco La decoración Y una virtud Yo creo que soy muy cariñosa Muy cariñosa Muy cercana Me encantan los abrazos Me encanta Mirar a los ojos Cuando hablo con la gente Ser empática Perfecto Sí Pues seguimos Otra pregunta Seguimos con las preguntitas Ahora Hablando de mirar a los ojos Mira a la que tienes aquí a tu lado A los ojos Sí Una palabra Una palabra Ilusión Ahora Pásale el micro Ahora Ana Una palabra Honesta Gracias Ahora Dímelo de Loli Alegre Ahora Diversión Especial Qué potito y herposo Cercanía Y ahora dímelo de Vanessa Cariñosa Perfecto Ha sido bonito Ahora Habéis hablado de vicios Y defectos Vuestros Ahora Decídmelo de vuestros precios Una cosa buena Y una cosa mala Aunque hay algunos aquí Juanjo Tapate los oídos Que no escuches A ver Eh Vicios No Cosa buena y cosa mala Ah Cosa buena y cosa mala Cosa buena y cosa mala Pues mira A ver Cosa buena Eh Pues es una persona Súper cercana Bueno claro Es que tengo dos Vale Nieves Manolo Pero en fin Pues Manolo es súper cercano Súper atento Eh Está pendiente de todo Quiere que disfrutes Y nieves Pues exactamente igual O sea Padece muchísimo Demasiado Demasiado Porque no ha podido estar con nosotras Este ejercicio Y entonces Eh Lo ha pasado mal Porque no ha podido Pues eso Acompañarnos Entonces Pues un amor La verdad Y de efecto Pues a lo mejor Manolo como yo Que es muy perfeccionista Podríamos decir Y nieves Eh Pues a lo mejor Que le falta un poquito El detalle Podríamos decir también Perfecto Pasa quien quieras Ah No me va Juanjo Tápate los oídos No escuches Juanjo no escuches La verdad es que tengo Pocas cosas malas Que decir de él Porque es un presidente maravilloso Y bueno Para mi Lo mejor que tiene Es que es una persona Muy buena O sea Es muy buena persona Tiene un corazón muy grande Y además es que es súper atento Siempre está pendiente Sergio calla Siempre está pendiente de nosotros Está pendiente de que estemos bien Siempre me llama Me pregunta como estoy Y eso la verdad Que es de agradecer Porque Denota que no solo Es mi compañero Sino que Que es mi familia Y la verdad Que estoy encantada con él Y si tuviera que decir algo malo Pero ya te digo Que no se me ocurre casi nada Si tuviera que decir algo malo Diría que Que Se estresa muchísimo Cuando quiere llegar Puntual a una hora Cuando luego es que nadie es puntual O sea Solo quiere ser puntual Entonces se estresa muchísimo 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 Eso es lo único Que se me ocurre Perfecto Ale Cuéntame Pues a ver Yo de De mi presidenta Luisa Diría que Pues que siempre está Dispuesta a estar Y a llevar las ciencias De una falla Que yo misma Pues me he dado cuenta Que no es nada fácil Que hay muchísimas cosas Y cuesta Y estar ahí Después de tantos años Es difícil Llevar una falla De cien Espérate Llevar una falla Setecientos Ochocientos Por eso Por eso Y algo Malo Pues no se me ocurre ahora Si Que decir Algo malo Tiene que tener Como Eso todo el mundo Bueno pues a lo mejor También un poco Lo que ha dicho Ya de los tiempos Que A esta hora Pelín cuadriculada Pelín cuadriculada Sí Exacto Bueno A ver Yo aquí Yo no digo nada No digo nada No digo nada A ver Algo bueno Pues que También Claro Yo llevo 20 21 Y 22 Con el mismo Bueno Antes eran tres presidentes Era presidencia compartida Y luego Se quedó uno Entonces Lo bueno que puedo destacar de él Ha sido su También paciencia En mis momentos de drama Conmigo En El tema Pandemia y tal José Ángel Qué paciencia has tenido Querido mío Qué paciencia has tenido Su paciencia Y Y también su Aunque a veces Llegaba tarde a Cosas En plan de Pues Te he pedido esto Y Bueno Tarda dos días Pero sé que lo tengo con él O sea que Bien Y Y luego su defecto Es que a lo mejor Por querer Complacer a todo el mundo Pues Le cuesta un poquito delegar Entonces Entonces Se aturulla Y todo Lo quiere hacer él Y no se puede llegar a todo Correcto Sabemos que una falla es complicada Y tienes que delegar Bastantes cosas Doy fe Y no puedes hacerlo todo tú Y eso Ya está Perfecto Pero en general muy bien José Ángel Te queremos Bueno pues yo De Matías Lo que puedo decir Es que es una persona Muy empática Que Hemos descubierto Juntos Este Nivel Dentro de De las fallas Este universo fallero Sí Universo fallero Porque Claro A él le pilló Que empezó la presidencia Con la pandemia Y ya estábamos en el tercer año Y aún no había plantado ninguna falla Y todo eso Total Que casi casi Así que se ha estrenado Pues Siendo yo Su fallera mayor Por lo tanto Pues Creo que ha sido Un año Muy positivo Ha sido una experiencia Muy agradable Y Y creo Pues que Él lo ha vivido Pues De una manera Con tranquilidad Y Descubriendo las cosas juntos Y por otro lado Pues no sé Como aspecto negativo Pues podría decir Que Que Tiene una Gran saturación De De actividades De trabajo Etcétera Y eso claro Hay veces que Que hace Pues que tenga Que optar Que seleccionar Y Que diversificar Porque claro Hay veces que a todo No puede llegar Aunque hace Todo lo posible Pues Por conseguirlo Y ha estado En todos los lugares Y actos Más importantes A ver Cuéntame Alejandra Yo de mi presi Pues la verdad Es que ha sido Un presi De mil La verdad José Vicente Un saludo Porque siempre Siempre Viene por mi Me deja en casa Le digo José Vicente Yo le digo presi Siempre Presi Me puedes recoger De x sitio No sé qué Sin problema Siempre O sea que siempre Siempre Ha estado muy pendiente De mi Muy atento Y una cosa Digamos Negativa Es que por ejemplo Quedamos que me recoge A las No sé Nueve y media Y llega siempre A las nueve y diez Llega siempre Veinte minutos antes Quince minutos antes Diez minutos Claro O sea Yo estoy en plan Veo el mensaje Ya estoy abajo Y claro Yo estoy con el can can En plan Pues espérate Cinco minutos más Y eso es la única cosa Perfecto A ver Bueno Nuestro caso en Merced Somos Tenemos presidencia compartida Son tres presidentes Eduardo Carmen Y Amparo Y bueno Eduardo Todo un caballero Sí Me ha tratado siempre Como una reina Con mucho respeto Y muy pendiente de mí De incluso Abrirme la puerta del coche Cederme la silla En fin Ejercer de presidencia Todo un caballero Ejercer de lo que toca Sí Sí Amparo Digamos que ha sido más la de protocolo La que me ha asesorado muy bien En cuanto a aspectos de protocolo ¿No? De actos De eventos Pues ahora va a pasar esto Ahora tienes que hacer lo otro Que hay que hacer lo que no hay que hacer Efectivamente Lo que está bien Lo que está mal Y agradezco muchísimo todos sus consejos Y luego Carmen Que es la destinada más al ámbito de festejos Pues ha sido la que se ha encargado Pues de los vídeos De los guiones De la representación teatral Vamos Han sido un pack Sí, ha sido un pack Y cada uno pues se dedica Y destina su esfuerzo Y su dedicación a una parcela Y la verdad es que me cuesta muchísimo De verdad decir algo malo de ellos Algo malo tendrán Pues a lo mejor el querer asumir Tanta responsabilidad ¿No? Que es lo que hablábamos El no delegar El no tener esa iniciativa De decir Oye, no puedo encargarme de todo Sobre todo Carmen ¿No? Porque al fin y al cabo Ha sido la que La que Bueno Festejos ya se sabe ¿No? En una falla Siempre se carga con más trabajo Y el no Pues a lo mejor eso El no decir Oye, no llego a todo Voy a A delegar en otra persona Pero vamos Perfecto Encantada Chicas Yo Yo me quedaría Dos horas más hablando con vosotras Cuatro Pero el jefe está aquí ya Quiere volver Tengo que volver Pues hala Tengo que volver Que hay gente que tiene que coger el autobús Si se tiene que ir Esas cosas O sea No es por nada Pero yo Ya mires el reloj Venga Venga va Venga va Vamos a terminar Hola De nuevo Está aquí el payasito del turno Bueno Pues ahora vamos a jugar un juego Que esto ya O sea Bueno Supongo que esto O lo habéis vivido en algún momento O sea ¿Alguien ha venido a alguna de mis entrevistas? No Sí Pues esto más o menos lo de siempre Pero modificado La hípica La hípica La hípica La verdad Es que antes hemos estado discutiendo Porque yo sé que he hecho estas entrevistas En la hípica con el COVID Y Loli empezaba a decirme Que no Que Sí ¿Y yo con qué voy a ir? No te lo recordamos nadie Individual Sí Ah pues individual Con la agrupación también se hicieron Pero En vuestra agrupación no tuvimos suerte Ah Ya lo contamos todo Así Así ya Ella fue confederación Confederación sí que se hizo Sí No No Fue antes Fue antes Fue antes mujer Bueno pues ahora sí Vamos a jugar al juego Con una palabra Esto ya es Todo lo que voy a preguntaros Tenéis que decírmelo Evidentemente Tenéis que responder Falleramente hablando ¿Vale? Y pasamos el micro rápido O sea Aquí no va a desordenar Aquí vamos a ir En orden Aquí en orden Aquí es la única vez Que sí que os digo Que en orden Y empieza Hombre a ver A ver Y la primera palabra Va a ser para que lo tengáis fácil Es la palabra fallas Para vosotras ¿Qué es la palabra fallas? Falleramente hablando Rápido Pero lo tengo que definir Solo con una palabra Con una palabra Sí Con una palabra Sí Casi complicada Increíble Venga seguimos Pasa el micro rápido Sentimento Muy bien Podéis repetir Valencia Pasión Muy bien Sentimiento Sentimiento Muy bien Sentimiento Malve Cheperudeta La mareta La mareta Son dos Pero bueno Se puede Amor Amor Protectora Devoción Emoción Devoción Devoción TikTok Fiesta Información Información Muy bien Muy bien TikTok Alejandra Alejandra Que iba a decir Alejandra Alegría Iba a decir Alejandra Yo también Alejandra Ahora esta le va a hacer Gracias a Alejandra Alejandra Pues un amor Un amor Amor El amor de la fiesta Y el amor del compañerismo Amistad pura María Isabel Única Increíble Tú no contestes Vividora Muy bien ¿Ha visto qué bonito? Qué homenaje te hemos hecho Siempre hago algún homenaje Indumentaria Indumentaria Disfrute Muy bien Arte Arte Riqueza Está pensándoselo mientras Va pasando el micro así lentamente Pensándolo Fallas Muy bien Cultura Tradición Mi pasión Ah vale A ver qué me vas a decir tú A ver qué me vas a decir Tenía miedo A ver qué me va a decir Qué dirá Qué dirá Ni no te falla Un recuerdo Es que no sé cómo decirlo en una palabra Resurgir Imprescindible Crítica Flama Crítica Efímero Va venga Aquí habéis hecho aniversario Aniversario De falla Recuerdos Recuerdos Historia 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 Era de los aniversarios Aquí Ya que los habéis vivido Historia Tradición Celebración Historia Hamburguesas 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 Que es la hora de cenar Que lo estabais contando Digo hamburguesas Hamburguesitas Que iba enrobiándolas Bueno dejémoslo Vamos con el siguiente juego ¿Os ha gustado el primero? Fácil y directo y rápido Creo que a Alejandra le ha gustado bastante más Por alusiones yo creo que le ha gustado más He ido jugar un poquito con sus sentimientos Que conste Pero era plan bonito Plan bonito Vamos con el siguiente juego que es Os voy a dar dos opciones Si me tenéis que decir la que más os guste Ya está Ni el por qué Eso lo hemos quitado ya Ahora es lo que más os guste La primera es Plata o oro Oro Muy bien Plata Oro Oro Aquí siempre hago un chiste Oro 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 aunque tengo más de plata Oro Menos tu hija A todas les gustas tú Es que me has dado Me lo has dado Me lo has puesto ahí a huevo Siglo XVIII o Siglo XIX Diecinueve Dieciocho Diecinueve Dieciocho Dieciocho Diecinueve Muy bien Diecinueve Planta o crema Planta Planta siempre Crema Planta 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 Crema Premio de sección O de ingenio y gracia De ingenio y gracia 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 Tener premio da igual Tener premio en general no tener premio. ¿Cheperudeta o San José? Cheperudeta. 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 Pero si me escucha mi abuela. Cheperudeta. De San José, es el gran olvidado. Muy bien, muy bien. Cheperudeta. Y ya la última, que esta ya es para que os reáis y os descojonéis y diréis qué cabrito es este. ¿Churros o porras? Porras. Tiene que salir. Churros. Buñuelos. Buñuelos, exactamente. Hemos hecho un remix que buñuelos no estaba. Ah, vale, vale. Con esta. Muy bien, muy bien. Churros. Porras. A la... Churros. Porras. A ver, desde una buena porra, ¿no? Desde una buena porra que se quede un churro, ¿no? Lógico, lógico. Bueno, chicas, ha sido un placer. Ha sido un placer. Ya estamos finalizando, evidentemente. Esto ya se nos está yendo de las manos ya casi dos horas. Bueno, más de dos horas. Más de dos horas. Ahora ya viene el momento de los agradecimientos. Así que, mirando a cámara, agradecer lo que queráis, a quien queráis y, sobre todo, promocionar vuestras fallas. Que la gente tiene que venir aquí al centro a ver las fallas. Así que... Pues sí, toda la razón. Bueno, pues, en primer lugar, agradeceros a vosotros esta entrevista. La verdad que nos la hemos pasado genial. Yo al menos. No habíamos hecho ninguna de ese estilo tuyo. No, no, no. La primera llevamos yo creo que buena, ¿no? Sí, 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 sí. Y la visibilidad, ¿no? Que nos dais. Y, como bien decías, bueno, pues, a todos los sectores y, en especial al nuestro, que estamos en el centro histórico. Y, bueno, pues, son fallas, pues, con mucho renombre y con muchos años, pero que se están, bueno, pues, quedando prácticamente despobladas, muchas de ellas, ¿no? Por las dificultades de vivir aquí, etcétera. Entonces, bueno, pues, hay que visitar nuestras fallas y falleros que quieran que vengan a nuestras fallas a hacerlas grandes. Aparte de nosotros mismos, evidentemente. Y agradecer, bueno, pues, en primer lugar, a mi marido porque ha sido un año complicado, o sea, difícil con las dos falleras mayores. A Trini, que nos ha ayudado un montón. A todo mi equipo, que también nos ha ayudado muchísimo. Y a toda mi comisión. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues, yo quiero agradecer a Universe Faller por habernos dado esta oportunidad de, sobre todo, juntarnos, pasar un buen rato. La verdad que ha estado súper bien. Y yo creo que hablo por todas mis compañeras, que estamos súper agradecidas y súper contentas. Y, por supuesto, invito a todo el mundo a que vengáis al centro, porque yo siempre digo que las fallas se viven realmente, de verdad, en el corazón de Valencia, que es el centro y es este sector que tanto queremos. Y, bueno, quiero agradecer a mi familia por estar siempre ahí, a mis padres por acompañarme a todas partes durante tres años, que son muchos. Solo han sido tres. Sí, solamente. Bueno, hombre, ve a tocar a tu hermana, ¿no? Bueno, aunque, déjales descansar un poco. Pero tienen que ser tres, ¿eh? No, no. Se mueren. Un año de pausa. A mi yaya, que, bueno, pues siempre está ahí y no se quedaría sin ella. Y, por supuesto, a mi comisión, por haberme dado la oportunidad no solo de representarles un año, sino tres maravillosos años en los que han estado ahí, tanto para lo bueno como para lo malo. Y me han hecho sentir súper querida. Entonces, aunque esto esté acabando, yo estoy muy contenta porque tengo el corazón lleno de amor. ¡Qué bonito! Pues, en primer lugar, dar las gracias a vosotros, a Univers Fayer, por estar aquí presentes y hacer posible estas entrevistas. Y luego, pues, también dar las gracias a mi comisión por darme la oportunidad de vivir uno de mis sueños. Y, pues, a toda mi familia, en especial a mi abuela y a mi madre, que son las que más han estado pendientes de mí para que salga perfecta en cada acto al que he acudido. Y, nada, que esto continúa y que seguimos en las fallas. Un besito. Bueno, yo también, como han dicho mis compañeras, daros las gracias a vosotros por esta entrevista tan divertida, en la que nos lo estamos pasando genial, la que va a ser un recuerdo más añadido a todo lo que tenemos nosotras. Va a ser un acto más añadido. Luego, nada, invitaros a todos a conocer, a venir, a ver las fallas del centro, la falla linterna, Avenida del Oeste. Y luego, pues, quiero agradecer... Uf... Aprovecha. Quiero agradecer a mi madre. No puedo. Agradecer a tu madre, a tu familia, supongo. Se nos emociona, es normal. Durante estos tres años, largos años, porque nosotras llevamos la banda de fallera mayor, pero detrás hay mucho. Nosotras somos la cara visible, pero detrás hay mucho y sin la gente que tenemos detrás no podría ser posible nada de esto y no podríamos haber cumplido nuestro sueño porque, aunque en mi caso, y en Celeste, María y Alejandra han sido como intermitente, pero por fin hemos puesto el broche de oro y hemos cumplido nuestro sueño. Al final vamos a acabar llorando, no me digas esto, por favor. Así que... Que vamos muy bien, venga, va. Dar las gracias a todos, a mi comisión, a todos los que han estado cerca de mí, apoyándome en los buenos momentos y en los malos, a mi presidente, no me olvido tampoco de mi faguera magia infantil saliente del 2020, Sara, a mi presidente infantil, Raúl, a mis tres presidentes, porque tuve tres presidentes, Toni Pascual y José Ángel, a mi presidente de ahora que sigue siendo José Ángel, y a mi faguera magia infantil. Dar las gracias a todos porque me han permitido, como he dicho antes, cumplir mi sueño como Dios manda. Está temblando el micro. Ahora pasa el micro. Madre mía, has dejado listo en alto, ¿eh? Bueno. Sí, sí, lo ha dejado complicado, ¿eh? Lo ha dejado altito. Bueno, pues, como bien dice Loli, pues detrás de una fallera mayor siempre hay mucha gente y, pues, hay una serie de personas que no son visibles, que sí que nos acompañan, que hace que nosotros tengamos ese disfrute de actos, esa visibilidad y, pues, claro, en primer lugar, quiero dar las gracias a mi marido, que es el que ha estado detrás de mí en todo para que también pudiera salir de casa perfecta y gracias, pues, a mi presidente, sus detalles de, como decía también antes Alejandra, de recogerme en todo momento de casa, de dejarme a la hora que fuera y, pues, esa atención tan apreciada en esos días, pues, de cansancio y en esos momentos, pues, eso de de esta de esta vestimenta tan complicada, esta atención de apertura de puertas, de ayudarte, etcétera. Gracias también, por supuesto, a toda la comisión, Correchería Báindes Pavesos y también a muchos amigos y muchas amigas que han vivido conmigo estos días, que me han acompañado, que han disfrutado incluso gente que sin ser fallera o sin ser valenciana, pues, ha vivido conmigo la fiesta y me ha dado las gracias también por haber conocido en tres hijos y cosas que no hubieran conocido de otro modo. Así que, muy agradecida también por este camino vivido juntos. Está a punto de cogerme una silla. Bueno, primero, gracias a vosotros por esta entrevista tan chula que han pasado dos horas y medio, pero a mí me parece que han pasado veinte minutos. Veinte minutos, ¿no? Literal, o sea, sí. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a toda mi comisión por dejar vivir mi sueño, este sueño con que vine a Valencia para ser fallera mayor y para mí es todo un orgullo ser la representante, la fallera mayor de una falla tan histórica como es falla del mercado central y muchísimas gracias por, pues eso, por dejar continuar mi sueño y por tener... Me ha dicho la uno, la uno, ya, ya lo sé. Por tener unas fallas digamos normales como han sido estas fallas dar gracias a mi presidente y a toda su familia que para mí son como, vamos, mi segunda familia que siempre me han apoyado y siempre me han ayudado y consejos y de todo y bueno a mis compañeras de sector que siempre han sido al lado mío a mi Vera y son un encanto y la verdad es que tengo mucha suerte de vivir mi año con vosotras y bueno y a mis a mi familia y mis amigos que aunque no estén aquí que los tengo por todo el mundo siempre siempre me preguntan siempre pues eso me dicen mándame fotos mi abuela que vive en Bélgica tiene un cuadro enorme con mi foto de fallera ahí en la pared y todo o sea que muchísimas gracias a vosotros también y es que esto se acabe y no me voy a poner no es que no gracias tiempo al tiempo tiempo al tiempo no sé cómo irá de tiempo pero ya hablaremos con ella sí bueno muchísimas gracias a vosotros a Universe Fayer y a la Plaza del Negrito por ofrecernos el casal vuestro casal pero todo rato se veía porque nos habéis dado la oportunidad de compartir un rato muy ameno y divertido y darnos voz también que eso es muy importante y bueno agradecer como no a mi marido y a mi madre que han sido las dos personas que me han ayudado muchísimo durante todo este reinado porque con dos hijos no es fácil con dos niños pequeños y claro a nivel de logística y de medios y de repartir un poquito la faena pues no ha sido sencillo y les estoy eternamente agradecida como no a mis tres presidentes a mi comisión porque de verdad de verdad que siento a mi comisión como si fueran mi familia me emociona muchísimo poder compartir con ellos tantos momentos bonitos e inolvidables que van a formar parte de mi vida y de mis recuerdos para siempre y bueno con respecto a las fallas del centro pues sí que me gustaría pues dar vida al centro a dar visibilidad a las fallas del centro porque estamos en una ubicación única inmejorable para disfrutar de la fiesta fallera muy privilegiados somos de poder tener nuestro casal y nuestra falla en pleno centro porque podemos disfrutar de la esencia de la fiesta fallera porque está la ofrenda porque están las recogidas porque están las mascletas porque está todo absolutamente y es una fiesta abierta al público y que se celebra en la calle y tenemos que valorarlo y seguir con ilusión y y destinar todas nuestras fuerzas a que siga vivo no se ha dejado nada me he quedado aquí embobado pues nada chicas un placer bueno si me conocéis todos es que no tengo que decir nada ha sido un placer entrevistaros yo creo que os lo habéis pasado bien sufrir nada no? no habéis sufrido nada no? al revés pues yo creo entonces he conseguido mi cometido que es haceros reír que os lo paséis bien y que digáis cuando os hagáis por la borde digáis que hablo no de Universe Fire pero que bien me lo he pasado pues nada a todos vosotros volvemos en una entrevista nuevo programa ya sabéis aquí en Universe Fire con toda la autoridad toda la información fallera ya sabéis aquí en nuestras redes adiós amigos eventos black or white nuestros 15 años de experiencia nos avalan especialistas en carpas disponemos de jaimas y carpas a dos aguas disco móviles y disco móvil camión cabina dj orquestas pequeño y gran formato grupos de variedades humoristas y monólogos escenarios mesas y sillas baños químicos grupos electrógenos y para los más pequeños castillos hinchables animación infantil de todo tipo asesoramiento de normativa contaminación medioambiental instalaciones fijas para locales disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas venta alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación pídanos presupuesto sin compromiso no renuncia a ningún acto llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo info arroba blackorwhite.es visite nuestra web www.blackorwhite.es si llama o escribe de parte de Universe Bayer recibirá un detalle organización de eventos black or white porque cada evento es único e irrepetible si veniu de Morella de Binaro o a Bocase de Borrián o Castillo de Segor o de Sagún de Chivach o Barraquena si veniu de Lili o Sueca dal Sirang era o Añora de Ixatibau de Gandía de Deni al Collo o Viena de La Can o de Novelta Benvinguts a València Benvinguts a l'Espai En cremar el monument ja podeu tornar content a vostres i grans i pobles Benvinguts sempre tots a esta terra Benvinguts 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 J.Cocera Fotografia Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografia queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada Para conocer más síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografia Tus sueños una realidad Sala Dietrich Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios y todo lo que se te ocurra Sala Dietrich es un cabaret de más de 500 metros cuadrados en el que puedes cenar ver un espectáculo de cabaret y luego poder bailar sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona número 65 de Valencia www.saladietrich.com Teléfonos de reserva 963293474 y 664-636778 Sala Dietrich Restaurant Show La diversión está asegurada Después de todo lo vivido en El Vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas adrezos cancanes y todo lo necesario para tu traje de fallera y empecemos a escribir juntas tu sueño Además si eres fallera mayor 2023 aprovecha nuestras promociones pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos creen tu historia a medida Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 o llámanos al 623-1041-50 Atenta a todas nuestras publicaciones en las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram donde encontrarás todas nuestras novedades Te esperamos en El Vestidor Faller Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos Pues no lo dudes más si visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes a los más peques celebrar tu primera comunión con los detalles más originales hacer los regalos más bonitos para novios texturas, creación arte y diseño Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18 Valencia o en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos!